Me sale el instinto maternal con ese queco, ¿no puedo? Está muy bien, está muy bien. ¿Qué tal gente como a eso? Espero que vaya maravillosamente bien. Sean ustedes bienvenidos de vuelta al Link's Day de Dragonlance o a la Dragon Lince. Como pueden ver, nuestro chat debería de estar llenándose de... Ay, no se está viendo, pero se ven breves, no se preocupen. En este no he actualizado el chat del stream a Elamanza, pero estará actualizado in no time. Y cuando lo haga van a ver que el chat está llenito, llenito. A ver, esto es actualizar caché de la página actual, ¿verdad? Y ahora debería de... A ver si sale. Sí, ahí están, ya están saliendo. Está todo lleno de emotes del asterión que deberían de pulular por la pantalla. Supongo que tardará un ratillo en aparecer, pero debería de estar llenándose. Ah, no, claro, es que tendré que actualizar también el emoto igual otra vez. Claro, actualizar caché de la página actual. A ver, echen unos emotes del asterión a ver si popean. Ahí están, ahí están. Está todo el mapa llenándose de asteriones chiquitos que salen y que vuelan. Todo maravillosamente. ¿Por qué? Pues bueno, han ocurrido cositas. Cuéntanos qué ha ocurrido, Lafa. Pues que después de la primera sesión, Mari, mynook en Twitter, que es mi chica de los emotes, mi artista, pues se volvió loca con el personaje y empezó a hacer emotes. Y como todavía no conocía mucho a los demás, me dijo, en las siguientes sesiones me pongo a hacer más emotes. Luego enseguida me contactó Rose y me dijo, oye, están bien chidos. Me gustaría comisionar a alguno de los demás personajes. Y a tope. Hizo como ocho en 24 horas. Impresionante. Es una máquina. O sea, guau. Pues iremos poniendo cosillas por aquí. Entre que empezamos y no empezamos las partidas, también aquí en el mapa maravilloso que tenemos por ahí, me gustaría bastante el poner todo el arte, porque no me figuraba que iba a venir tanto arte, pero hay arte, hay memillos, hay cosas de estas. Entonces voy a descargar arte, voy a descargar memes, voy a descargar todo lo que se haga de la Dragonlance de esta campaña y lo voy a poner ahí en el mapa. Y entre que empezamos y no empezamos, va a ir Roger rotando aleatoriamente para esto. Si son ustedes artistas, si me hacen el favor de firmar su arte, estaría increíble, porque así no tengo que meterme en el... Bueno, en el Photoshop no, porque es muy caro. Ya no tendría que meterme en el... ¿Cómo se llama? El programa este nuevo. En el Affinity. Affinity. No tendría que meterme en el Affinity Photo y no tendría que estar poniendo... Este es arroba, no sé quién. Este es arroba, no sé cuánto. Este es arroba, no sé quién. Gimp. ¿Cómo que gimp? No seas amante de los petardos gordos, Shiva. El gimp es una herramienta abyecta. O sea, me eché un curso de una hora y no era capaz ni de redimensionar un canvas. Digo, ¿qué está pasando aquí, por favor? Y ya pues eso. Soy pro open source, Melon. Si está muy bien, si está muy bien que lo seas. Pero no, yo soy pro, pago una vez y ya me lo quedo para siempre. Ese es mi rollo. Por eso me he cambiado Affinity a Vinci. Pero no, pasa nada. Lo importante aquí es que seré capaz de poner todo el arte que están haciendo. Muchísimas gracias por todo lo que se ha visto. La verdad es que me calienta mucho el corazoncito. Está todo esto lleno de arte impresionante. O sea, si no son los emotes, es la gente haciendo fanarts. Si no, son los increíbles artes de los personajes. Si no, son los mapas de Tildom. Y si no, es la maravillosa compañía que nos proveen Gael, Asteria y Asterion. O también conocidos como arroba Ruth Vega. No sé si aquí es Ruth Vega o Ruth X. Palito, palito, palito. Palito, palito. Trece. Palito, trece. Sí, bueno, pues eso. No, pero soy Ruth Vega. Iba a ponerme Ruth Vega. Rollo en el arroba, pero hay una hija de la gran que tiene el arroba puesto, tío. Y lleva con la cuenta inactiva 500.000 años. Entonces, bueno. Ahí está. Anda que no molo cuando vino Discord. En plan, ¿quieres tu user? Y yo, sí, por favor. Y ahora ya directamente es como, ¿te puedo agregar? Y yo, no, porque lo tengo prohibido. Pero te puedo agregar yo. Cuando te agregue, solamente. Lo tengo prohibido. Es que me agregaba mucho random. Me agregaba mogollón de peña. Rollo, jaja, te amas links, como yo. Y enhorabuena. Enhorabuena. ¿De dónde es usted? Un chaval de los Balcanes. Es un rollo, links, algo en Sanskrit. Y yo, pero compañero, ¿de qué nos conocemos? ¿De qué país este señor? Yo qué sé. De Bulgaria. Y yo, ¿qué coño tengo yo que hablar con el links búlgaro que le gusta mucho jugar al Minecraft? No entiendo. Entonces, pues ya lo quité. Cuando lleguen oportunidades laborales tendrán que llegar. Por correo electrónico tendrán que llegar por otros sitios. Pero bueno, lo importante no es eso. Lo importante es que en un sitio, solamente en un sitio, soy links y ya está. Y afortunadamente se usa, se usa para algo. O sea que está, está nice. Chibi, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Te has tenido que dar un agua? Mucho calor, supongo. Sí, es que está siendo complicado. He dormido cuatro horas porque no había manera de encontrar alguna postura en la que se pudiera pillar medio píxel de brisa. Y ha sido una noche larga. Pero, ¿tú tenías un penguin la última vez que jugamos? Sí, pero es en el piso de abajo donde tengo... Ah, y es verdad que eras un duplex, es cierto. Tengo una bellosa escalera aquí, entonces el piso de arriba además es la última, última planta. De manera que le da el sol todo el día. Ya, qué horror. Así que, sí, está complicada la cosa. Por eso vengo con cuatro horas de sueño en el cuerpo, pero me he tomado un café. Así que voy a darlo todo. Estamos nice. ¿Y qué tal laza? Esta valencia que es como jugar en difícil. O sea, ¿qué tal la humedad al 90%? De hecho, me he renovado hace poco toda la oficina, toda la setup y he tenido que sacar muebles, poner paneles acústicos, todo con el calor que hace, metiéndome en la piscina y en la ducha tres o cuatro veces al día. Pero bueno, al final estoy muy contento con el resultado y... pues eso, poniendo el ventilador todo el día. ¿La piscina es tuya o es comunitaria? No, es mía. Es una piscinita muy pequeña. Vivo en una parcela de pueblo. Pero tienes piscina. Eso está nice. Para refrescarse, sí, sí, sí. Está de puta madre. Es que lo que te iba a decir yo es... Claro, lo que te iba a decir yo es como lo de la piscina está bien, pero si la compartes y hay mucho niño o hay mucho tal... ¿Me acuerdo? En la casa de mi abuela era increíble porque solamente había viejos. Entonces, claro, bajabas y estaban ahí, rollo, echándose un poquito de crema, durmiéndose, así como con la boca abierta, tirando para atrás como duermen las personas mayores, rollo, debajo del sol. A lo mejor alguien se metía y iba así como una ranita y luego se salía. Y cuando invitabas a chavales era como, Dios, qué paz, no hay nadie. Pero luego después, Rose, por ejemplo, decía que en su piscina lo único que había eran niños. Niños pegando voces y eso es bajona total. Sí, tío. Niños o adolescentes que son peores, pero están rumonados y están ahí en plan, je, 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 je. Uy, qué asco. O se lo han puesto. Yo que vivo en una piscina comunitaria, el otro día precisamente estaba mi mejor amiga conmigo en Madrid un par de días. Y estábamos las dos de chill, salseando en el bordillo. Y había dos chavales adolescentes tirándose, intentando mojarnos y era como, Cristo es bendito. Puedo ser vuestra madre, por favor, parad. No es la mejor manera de intentar llamar la atención. Sus hormonas no lo entienden, Rose. Le rompisteis el corazón. No, nos cogimos y nos levantamos y nos fuimos. Bueno, en fin, la educación a veces veía por su ausencia, así que me alegro de que la piscina propia, que aunque se tenga que pegar el curro de mantenerla, está bien para no tener que compartirla. Yo creo que al final termina meritando. Nosotros no tenemos piscina y cuando estábamos buscando por esta zona, había algunos que eran más caros, pero había algunos que eran con la misma layout, en el sitio en el que estamos todos los chavales son iguales, porque parece que los hicieron con el mismo plano, hicieron fotocopias, rollo, te dejo la tarea pero que no se note. Y se notó increíble. Y había muchos que tenían piscina y Rose ya estábamos en plan, podría no tener piscina solamente por no mantenerla. Pero sí que si te gusta la piscina, la verdad es que es una barbaridad el tenerla. Yo no la he hecho de menos, pero mi familia si no llegan a tener acceso a la piscina comunitaria que tienen ellos, no estarían sobreviviendo el verano. Así que si eres capaz de aguantarlo, tienes soledad y te sirve para sobrevivir a Valencia, dale caña porque está bastante nice. ¿Y qué tal, José? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Tú bajas a la piscina o está llena de gente indeseable? Está llena de gente indeseable, pero hay que bajar porque la gente suele irse... El año pasado la gente se iba de vacaciones, pero este año como tenemos elecciones, pues la gente no se ha ido de vacaciones. Ahí va. Se ha quedado en casa. Mientras que no pasen las elecciones la gente no se va a ir de verano. Así que en julio hay mucha gente, pero auguramos un agosto que no va a haber ni un ánima. Esperemos, esperemos. El año pasado era, porque nosotros tenemos piscina comunitaria para 60 vecinos, es una piscina muy tocha, y el próximo y el año pasado estábamos muchas veces solo los María y yo, y este año esperemos que vuelva a ocurrir. Esperemos, porque oye, está bien. Entonces ya hemos votado, votamos por correo, fue increíble. Pidimos el voto, nos lo trajo una señora y dijo, DNI, que les doy el voto, y nosotros aquí estábamos. Y luego después fuimos y nos dijeron, ya está hecho, y ya está hecho. Qué eficacia esa mañana, o sea, ha sido. Ni cola electoral, ni moverse, ni colegio, ni que te venga ahí al apoderado de boxeo. Tuvimos suertes, tuvimos suerte porque oía un chaval de correos decir que el día anterior, o sea, el lunes, estaba petao, que estaba petao de peña. A mí me tocó por correo hace seis años, una cosa así, seis o siete años, no me acuerdo, hemos tenido tantas elecciones últimamente, hubo unos, dos o tres años que fue un caos, pero fue justo una selección que caía en el 1 de mayo, caía en el domingo que era Día del Trabajador, una cosa así rara. Y estaba volando a Los Ángeles, con un evento de 2K, y joder, me acuerdo que me pilló, votar por correo en Tormenta, un jueves por la tarde, una cola de narices, 45 minutos de cola para poder entrar dentro de la estafeta de correo, bueno, un jaleo brutal. Pero es cierto, luego es muy fácil el sistema, y funciona, que no se engañen, queridos niños, que no se engañen lo que dicen los políticos españoles, algunos, de que el voto por correo, pues, ah, que nos entrega, ah, que vuestros jefes, no, funciona. Solo se quejan cuando pierden del voto por correo. Estoy intentando decirle mucho a la gente que voten y esta clase de historias, pero la verdad es que a veces es difícil. Está la curia de, es que no veo a nadie que me represente, y yo, ya, pero ¿sabes qué no te representa? Esos de ahí. Entonces, para que esos de ahí no te representen, lo que tienes que hacer es votar al que te represente más. No a alguien que sea, ¿sabes? Esto no es un buffet libre, pero vota a alguien que no sea esos, y ya está, de todos felices. La derecha, la derecha, la de votar con la nariz tapada, lo tiene muy aprendido. La que más cerca de casa te pille. Porque sabes perfectamente lo que es no tener absolutamente ninguna línea de autobús que pase cerca. Entonces, tienes que votar a la que más cerca esté. Me gusta, me gusta mucho el, lo de decirle a la gente, va, pues, puedes pedir voto por correo, puedes ir, puedes votar, puedes no sé cuántos, y que al final la peña dice, pero, ¿realmente qué más da? Uno más, uno menos, realmente va a dar un poco igual. Y es como, si tiras de hemeroteca, desde los 80 hasta ahora, que han pasado 40 años, siempre que hay un porcentaje de abstención tirando a alto, gana a la derecha, siempre que hay un porcentaje de abstención más bajo, gana a la izquierda. Vaya, a lo mejor estamos en un país en el que no deberíamos de abstenernos si estamos alineados con según qué cosa. Pero bueno. Una cosa que en psicología estudians, que se llama la, el nombre técnico técnico no me acuerdo, pero algo parecido a la disolución de la responsabilidad. Es que cuanto más gente, una decisión depende de más gente, o sea, de que haya más gente implicada, hay menos, uno siente que tiene menos responsabilidad individual. Entonces dice, pues pasa con el reciclaje, pasa con la votación, dice, ah, si yo no lo hago, da igual. Y bueno, sí, tú piensas eso, pero que piensan como tú, 20.000, 30.000, 50.000 personas más, entonces nunca nadie hace nada porque todo el mundo piensa que lo van a hacer los demás y que porque uno no da nada, no pasa nada. Pues no. Pues no. Es un tembillo. Es un tembillo. Es un tembillo. Es un tembillo. Roselio, pedimos el voto por correo, nos llegó, fuimos a votar y luego después compramos empanadas. Así que, gente, se los recomiendo mogollón. Se van una empanada, un heladito, un lo que sea. Sí, te das un paseillo, una cosa. Se vamos tirando. Es que somos chicos del pueblo ya. La parejita joven del pueblo. El otro día fuimos al pueblo, fuimos a una farmacia y no entramos a la farmacia, entramos a la botica. A la botica. Y tiene esas pipes de botica de la abuela. Es un rollito full. Y yo dije, me quiero comprar aquí las pastillas del tiroides. Y así fue. Es que fue así, literal. Tienes también las de la cistitis por aquí puesta. Ella, no, pero esas me quedan, así que no pasa nada. Ya vendrá por ellas, pero sí, sí, increíble. Está bastante bien. Y luego después, como que teníamos que ir al centro de salud o lo que sea, y Ruth dice, voy a meterme a la aplicación para decirle al médico que me llame. Lo pinché y la llamó en media hora. Y yo, guau. Así es. Viniendo de Madrid, no me lo creo. Es una cosa guau. Qué eficacia. Estábamos haciendo tiempo, Chibi, que estabas ahí con la pipipausa y digo, no quiero empezar sin ella. Perfectísimo, muy bien. Vamos a empezarle, gente. No tenemos demasiado de lo que resumir porque es el capítulo número 2, pero aún con todo pasaron muchas cosas. Así que lo primero, sean todos bienvenidos a la segunda parte de la Dragonlance, de Lince y de Dragonlance o de Dragon Lince. En el último episodio nos encontramos como nuestros compañeros empezaron a presentarse todos poco a poco hasta que fuimos presentando el arte de los personajes y cosillas maravillosísimas. Empezamos con Viol, que realmente no vimos a Viol. Lo que vimos fue a Anaerys, otro elfo antidiluviano, en este caso anticataclistiano, de antes de que se cayese una montaña en donde ahora está el mar de sangre en todo el medio de la ciudad de Ishtar, cuando el emperador estaba haciendo de las suyas, diciéndole a un dios, bueno, soy la última mierda, haga el favor de hacerme su avatar y no, bueno, en lugar de tirarle poder, le tiró otras cosas. En este momento Viol se despertó, cuando se despertó, pues saludó a Gael y estuvo ahí, rollo, pues vamos a hablar, vamos a hacer nuestras cosas, vamos a despedirnos de nuestra tal y básicamente pues nos enteramos de la dinámica que tenían estos dos personajes. Gael es un caballero de Solamnia, en este caso está aspirando a, es un escudero y la idea que tiene es de, pues aquí al futuro, pues hacer grandes cosas. Los caballeros de Solamnia tienen que pasar como un examen, que es hacer una gran proeza para poder ordenarse en una de las tres órdenes, la de la corona, la de la espada o la de la rosa, de normal, creo que es primero espada, luego corona y luego rosa, sé que la última es la de la rosa, pero que me corrija el máster en caso de que esté mal dicho, pero creo que la primera es la de la espada. Corona es realidad, la espada es caballero de Solamnia, caballero de Solamnia, van un poco como parejas, corona es la base de caballeros de Solamnia y luego la rosa es para la élite, hay que hacer méritos después de la, salvo si eres noble o si... eres de familia o si vas enchufado, que directamente puedes pasar directamente a caballero de la rosa, pero eso es solamente meritocracio. Entiendo, entiendo. Y por otro lado estaba Biol, que es ahora mismo un iniciado en esto de las órdenes de la magia, este inicio, vamos a decir, no tiene por qué llevar ningún tipo de código, pero en el caso de Biol, pues llevaba ya el código, estaba codificado como la túnica blanca, porque es un poco lo que quiere hacer, dedicarse a la vida, dedicarse a seguir entendiendo la realidad tal y como la ve él a través de la urdimbre de la magia y seguir viendo cómo puede manipular toda esta energía casi de forma científica. La cuestión de esto es que Gael, si es capaz de hacer una gran proeza, que en este caso es acompañar a Biol en su viaje, será coronado como un caballero de Solamnia con todas las letras y Biol en caso de que sobreviva a la prueba de la alta hechicería, que es una prueba en la que si la utilizan un poco a modo de, ¿cómo se llama esto? Que tiras oro y le tiras, no es un sifón, es como un colador, pero no es un colador, ya sabéis lo que quiero decir. Esto como que echas y luego después te quedas con el oro y cae la mierda hacia abajo, pues exactamente eso. En lugar de caer la mierda hacia abajo lo que hace es matar a los que no están preparados a los que no están preparados para formar parte de algo que aporte un poquito, un tamiz, eso, valora la magia. Entonces en este caso, Biol lo que estaba esperando es que llegase su tarjeta de Hogwarts, que en este caso será la invitación para este examen mortal y en caso de que salga de ahí con vida, no sin taritas, pero salga con vida, pues conseguirá ordenarse con sus túnicas blancas y formar parte de la élite de magos que están por ahí. En caso de que no, pues morirá y en caso de que ni una ni la otra se convertirá en un mago errante y un... ¿Cómo se llaman los magos errantes estos? Tienen un nombre específico. No me acuerdo cómo era. A mí no me acuerdo. No me acuerdo, pero... No puede haber muchos. Estaba estudiando la este como que tenían un nombre específico. Los frikis de la drágolas que nos lo digan en los comentarios. Había unos magos que se llamaban los pardos o algo así, creo. Que tenían como túnicas de color pardo o algo así y eran como los errantes. ¿Puede ser eso? O me lo estoy inventando. No lo sé, o sea, la cuestión de esto es como que si no te ordenas dentro de una de las órdenes, sales y como que te abstienes, pero eres muy poderoso, es como que eres un peligro porque no estás federado y la gente va por ti. Y estos tienen un nombre específico, pero no me acuerdo cómo era. Estuvimos estudiando el lore, Rose y yo, para decir las cosas bien, pero es mucha información, gente. Pero bueno, en ese caso, pues en eso estábamos. Estábamos esperando a que nos llegase la carta, esperando a que nos llegase la esta y en principio pues estábamos a la espera de que terminase nuestro ciclo dentro de lo que había sido esta orden de caballeros olámnicos. Además de esto, otra cosa importante que le gusta mucho a la audiencia es que nos comemos las bocas y eso siempre está nice, love is love a gente, que se vean las banderas hondeando alto. Da igual que se haya acabado el Prime Month, siempre es Prime Month en mi corazón, así que se veamos en el chat. Por otro lado, teníamos a Asteria y Asterion que juran que no se han puesto de acuerdo con los nombres y que simplemente les vino así, como por providencia, pero en caso de que... Yo quiero querérmelo, yo quiero decir que sí. Está la prueba en Discord. Yo quiero creerme, quiero creerme que es así. Pero bueno, estos señores estaban intentando acabar con una plaga, en este caso una plaga de ratas que tenían en el barco, que básicamente lo que hacían era devorar la comida a horas en las que no tenía que estar comiéndose. Y Asteria y Asterion pues organizaron con la música de Misión Imposible ahí de fondo una incursión a la cocina a ver si encontraban a estas ratas. Ratas no encontraron, pero comida sí se la llevaron toda. Así que pues bueno, nos presentaron los personajes, Violi y Gael estaban en la cama... comiendo otras cosas. Asteria y Asterion estaban en el subsuelo de nuevo buscando algo que llevarse a la boca. Y luego después ya llegó el punto en el que nuestros protagonistas se juntaron. El barco es donde nos va a llevar la prueba. Asteria es la ranger que nos va a llevar hacia donde tenemos que ir y Asterion pues va a ser un poco el músculo que se va a poner delante para asegurarnos de que llegamos al sitio al que tenemos que llegar. Tuvieron momentos maravillosos de hablar por la noche, hicieron unos pulsos. Asterion dijo que estaba deseando seguir viéndose las fuerzas con Gael y seguir viendo magia a través de las cosas que podía hacer Viol. Asteria ya se puso en plan Big Sister para todo el grupo de forma instantánea. Tuvimos ahí unas dinámicas interesantes que si no estuvieron la primera vez les invito a que vuelvan y a que las vean porque la verdad es que me gustó mucho como acabó la cosa. Y pues nos despedimos de nuestro... de Sirdoneval. Nos despedimos de Sirdoneval, un viejo caballero de la rosa, muy muy... con la cabeza muy fuera del culo para ser un caballero de Solamnia, que básicamente decía que el tema de que la orden solamente estuviese llena de gente endogámica, solamente casas nobles y que estuviesen con la medida y con el código como única línea de tal, les había dejado anclados en el pasado, que estaban al borde de la irrelevancia y que necesitaban, entre otras cosas, para asegurarse de poder sobrevivir y seguir hacia adelante, pues ser capaces de abrirse un poco más al mundo. Ya sea pudiendo meter a gente que no tenga que tener una sangre noble o ya sea metiendo gente que tenga que ver con magia y que no sean todos los caballeros tan tan supersticiosos y no quieran saber nada de esta gente. Utilizándonos a nosotros un poco como ejemplo, como Magus y toda la trupo que anteriormente hizo grandes cosas con los tiempos de antes del cataclismo que ahora mismo no nos interesan, porque este es un resumen de la primera, no un vídeo de 40 minutos de Lore, que también los hay y son maravillosos. Pues en este caso, pues como que nosotros tenemos, entre comillas, por la tutela de Sir Donneval, como esa necesidad de coger el testigo y de quizás ser la evolución de este caballero de Solamia. Gael lo va a tener fácil porque a pesar de su sangre noble, la verdad es que le ha dado un poquito igual y yo debería de tenerlo fácil, pero no voy a negar que a Viol le ha calado más la medida y le ha calado más el cúbigo de lo que le gustaría. Entonces, pues bueno, que el honor sea su vida y luego después todo el rollo de los protocolos, debería de haberse tomado más a broma, pero la verdad es que no lo hace, lo tiene ahí un poquito grabado a fuego, así que ya veremos a ver en qué queda y ya veremos a ver cómo lo hace. Gael y Viol llevan los dos sus espadas solámnicas, Gael y Viol llevan los dos el Martín Pescador y Gael y Viol no es un secreto en el momento en el que los ves, de dónde vienen, dónde han crecido y cuáles son sus objetivos. Lo lleven más a rajatabla o menos a rajatabla. Por otro lado, Asteria y Esterion son todo lo contrario, son espíritus libres que ya sabremos más de dónde vienen, pero digamos que no han tenido que estar por esas estructuras rígidas y que si han tocado estas estructuras rígidas, como pueda ser el meterse dentro de los Minotauros y ganarse sus cuernos, ha sido por su propia voluntad, pero no tenían como ese peso de haberse criado dentro de una esta. Ahora, sabremos un poquito más de Asterion en el momento en el que me calle, pero antes de dejarles paso para que nos lleven a lo que nos toca, nos toca lo último que ocurrió, que es que al capitán de este barco, todo lleno de Minotauros, se le gritó desde fuera que era un traidor, se le gritó desde fuera que rindiese al barco o que si no iba a pagar por sus crímenes y se nos enseñó una imagen que os pondré ahora mismo aquí de un Minotauro gigantesco que está pendiente de probablemente abordarnos. Y antes de tirar la iniciativa, acabamos la sesión, acabamos la partida. ¿Qué es lo que ocurrirá hoy? ¿Sobreviviremos o no sobreviviremos? Pues no lo sé, pero las bolas se os van a quedar un poquito más azules que los ojos de Piol, porque tengo la sensación de que ahora cuando empecemos no vamos a ir específicamente ahí. ¿A dónde vamos ahora, Tildo? Vamos a retroceder unos cuantos años, vamos a irnos atrás en el tiempo. Y no vamos a estar en el mar de Solamnia, no vamos a estar en las costas de Solamnia, sino que vamos a estar en ese mar embravecido, ese mar teñido de rojo, ese llamado Mar de Sangre, que se encuentra al noreste de Crín. Estamos viendo ahora mismo dos barcos, dos barcos que están enzarzados en un combate. Son dos barcos minotauros, uno de ellos con unas formas reconocibles por la gente que nos está viendo, son un barco de un diseño extraño con velas negras, con minotauros de cubierta y el capitán, el que les dirige, es un gran minotauro que lleva un hacha de combate y al lado combate con él un caballero de Solamnia, una combinación bastante extraña. Este barco está atacando otro barco de minotauros, pero estos minotauros sí son parte, no son piratas, son parte del imperio de los minotauros, de las islas de Mizzas y Carcei. Estos minotauros llevan claramente símbolos y ropajes que los identifican como esclavistas, están atacando un barco de esclavos, hay gritos, hay sangre, hay batalla y si bajamos más aún en esta escena, mientras vemos las hachas volando, ballestas y arcos cortos que están atravesando a sus enemigos, oímos los gritos y los gruñidos animales de estas criaturas altas y poderosas. Vamos a meternos en el interior de las bodegas y vamos a ver a un grupo de desarrapados, un grupo de esclavos, vamos a ver a gente temerosa, a gente desnutrida, a gente que lo está pasando muy mal, con ojeras en los ojos, están cansadas, están asustadas, están increíblemente confusas por lo que está ocurriendo, oyen los gritos arriba, saben que está ocurriendo algo extraño, nada más empezar el enfrentamiento y el ruido, han bajado los minotauros, se han encerrado aquí y los han encadenado. Y entre todos estos esclavos, estos prisioneros, nos llama la atención uno, ¿qué estamos viendo? ¿a quién estamos viendo exactamente? Pues un pequeño muchacho desnutrido de cinco años, pelirrojo, con el pelo muy desordenado, las rodillas magulladas y alguna marca de empujones, latigazos en la espalda, un pequeño muchacho llorando junto con el resto de esclavos, lo que no sé si está maniatado también como el resto o no. Pues está encadenado, todos los esclavos están encadenados, vale. Todos. Toda la mercancía es valiosa y toda la mercancía es susceptible de provocar algún tipo de descontrol en estas situaciones. No hay ningún adulto que se preocupe específicamente de ti porque están todos demasiado asustados y llevan demasiado tiempo siendo esclavos y sufriendo el yugo de los minotauros. Cada uno solamente se preocupa de sí mismo, preocuparse de los demás implica crear lazos que a lo mejor se pueden romper si te compra otro barco, si te llevan a las islas y te venden. O si sencillamente ocurre algo en alta mar y te ocurre algo y tienes esta pérdida. Hace mucho tiempo que de alguna manera los esclavos se han rendido a la evidencia y no les preocupan los demás. Es complicado formar parte de una comunidad en estas situaciones. El ruido se intensifica y veis como bajan dos minotauros precipitadamente de cubierta donde les veis heridos, les veis con grandes heridas de espadas. Uno de ellos incluso lleva una flecha clavada en el hombro. Están cansados y veis que rápidamente se meten en la bodega y atrancan la puerta que lleva ahí y con un gran tablón la colocan para evitar que pueda entrar alguien de arriba. Y se miran nerviosos y le dicen a otro, mátalos, que no pillen la mercancía. Ves que un enorme minotauro de piel oscura, manchado de sangre, con una enorme espada en la mano, se dirige amenazadoramente hacia vosotros y abre la puerta de la celda donde están y empieza uno a uno, empieza a asesinar a los prisioneros que rápidamente se produce un caos absoluto en la celda. Hay gritos, intentan golpearle, pero estáis débiles, estáis desnutridos, no podéis hacer nada porque tenéis delante a una mole de dos metros y doscientos cincuenta kilos una masa de músculos alimentada, entrenada, fuerte, que está provocando una auténtica masacre. Pues Asterion, viendo el muchacho, viendo la situación con lágrimas en los ojos, intentando quitarse las cadenas con absoluta desesperación, le duele todo el cuerpo, está cansado, cuando de repente empieza a sentir en su interior cómo le arde el pecho, cómo escucha la voz de alguien en su cabeza diciéndole que pelee, que luche, que es más fuerte de lo que él cree. La marca que tiene en el pectoral derecho, con forma de cuerno, empieza a brillar y el corazón se le pone a mil. Entonces, con los ojos en blanco, se lanza a por uno de los minotauros e intenta arrebatarle algún puñal que lleve en el cinto o algo así, o algún tipo de arma que pueda utilizar. El minotauro ve tu furia y primero se sonríe, pensando que le gusta este espíritu combativo, pero también piensa que rápidamente va a acabar contigo. Tu cinemarco te las arregla y efectivamente le consigues arrebatar un puñal que tiene en la bota. El minotauro sonríe y te va a atacar directamente, te va a atravesar con la espada del lado al lado. Asterion, sin ser consciente prácticamente, esquiva instintivamente el ataque e intenta alcanzar el cuello del minotauro con el puñal. Eres demasiado rápido. Hay algo y estás embargado de una extraña fuerza que no deberías tener y te llama la atención la mirada sorprendida del minotauro cuando efectivamente le has clavado el puñal en el cuello. Ves como la herida empieza a sangrar y el minotauro, con una expresión lívida, le empieza a caer un poquillo de sangre del hocico o de la boca, no sé exactamente, y se desploma. Se desploma y casi te entierra. El otro minotauro de la puerta dice ¿Qué ocurre? Se acerca a ver qué pasa con su compañero que se ha desplomado y rápidamente notas es como se te quita el peso de encima cuando el otro minotauro levanta el corpachón que te atrapaba y le ves delante intentando saber qué ha ocurrido al otro minotauro. Y lo mismo, intenta pillarle por sorpresa y atacarle directamente al corazón, digamos, al pecho. Le salta desde abajo cuando le quita el minotauro de encima, con los ojos en blanco, cubierto de sangre del otro minotauro. Das un salto prodigioso, teniendo en cuenta que eres un niño de cinco años, y apuñalas a la bestia en pleno pecho, entierras el cuchillo hasta la misma empuñadura y al golpear incluso notas el crujido de que le has roto varias costillas. El minotauro no tiene tiempo ni siquiera de poner una expresión de sorpresa ya que cae fulminado y caes encima suyo con la daga clavada en su pecho. El muchacho sigue gritando y clavando la daga, el puñal. Al rato intenta como superar las cadenas que le atan para salir corriendo. En tu furia has reventado las cadenas. Tienes las argollas con varios eslabones, pero en uno de tus arranques el eslabón está partido y estás libre. Pues en ese momento de furia, de instinto, lo único que intenta hacer es escapar, salir de las bodegas, de la prisión que tienen los piratas y salir a la superficie. En tu furia, con la sangre agolpándote en tus oídos, no has escuchado que el ruido en cubierta hace salvo. Solamente queda algún lamento esporádico. Ya no hay ese ruido de batalla, esos lamentos. Y justo cuando quitas la tranca de la bodega para poder salir, quitas la tranca y justo abres la puerta, te encuentras a un enorme minotauro, al que cubierto de sangre, con un hacha de dos manos en la mano. No le reconoces, no es parte de la tripulación, tiene unos ropajes extraños y tiene un cierto porte regio, tanto en su postura como en su mirada. Al lado suyo hay un caballero con una brillante de armadura, una espada, y ves que el minotauro te mira, no hace nada. Sencillamente se te queda mirando sorprendido de haberse encontrado contigo. Vale, el chico con la respiración acelerada intenta como rasgarse el pecho, le quema, le arde el pecho. Tiene la marca ahí del cuerno, la marca de nacimiento, como brillando. Y sin pensar, identificándolos como enemigos, se lanza por ellos también. Muy bien. ¿Intentas atacarle algún cuello al corazón, como has hecho con los anteriores? Sí, a Colrug, al estómago a lo mejor. Le intentas lanzar, pero este agarero es mucho más hábil que los otros, y ves que rápidamente se gira y te coge de la muñeca y te la retuerce, y tú instintivamente sueltas la agarra y te retuerces para evitar que te parta el brazo. Y tú estás esperando el hachazo, estás esperando el ataque del minotauros. Estas criaturas solamente has conocido el dolor, solamente has conocido el odio, solamente has conocido la tortura, solamente has conocido el desprecio. Pero efectivamente te pone la mano encima, pero no empuñando un hacha, sino sencillamente notas su enorme mano que se deposita sobre la marca brillante de tu pecho y notas instantáneamente cómo esa furia que te invade se convierte en una determinación calma. O sea, ya no tienes una furia descontrolada, tienes una furia con un propósito, es una guía, notas que los sentidos te vuelven, aunque sigues notando esta fuerza que corre por tus brazos, que corre por tus piernas, tu respiración se acompasa un poco. Y el minotauro te dice, úsala y no dejes que te domine. Vale, el chico se le llenan los ojos de lágrimas y empieza a sollozar en voz alta y se desmaya. No llegas a caer al suelo porque el minotauro te recoge entre sus poderosos brazos, se levanta con el niño que es muy chiquitísimo en esta criatura. Ha pasado mucha hambre, además. Te coge con los brazos, se sorprende de lo escuálido que estás, mira al resto de la tripulación, mira al caballero de Solamia y todos asienten y se dirigen de vuelta hacia el barco después de registrar un poco y ver que eres el único superviviente. Los minotauros habían acabado con todos los prisioneros, salvo con este pequeño niño de cinco años. Y ya volvemos al presente en este mismo barco, con esta misma tripulación, con este mismo capitán, con este mismo niño que ya no es tan niño, sino que ya ganó sus cuernos, ganó su derecho a ser un hombre entre esta extraña gente. Pero estáis en peligro, ahora mismo no es uno de los días de calma, estáis siendo perseguidos. Cambiamos el mapita, un momentito. ¿Lo veis bien? Está cargando. Está, sí, está albedín. Vale. Lince, me has puesto mi canción favorita de mi juego favorito, que lo sepas. Yo no tengo token de vision, Fortispa. No lo sabía. Me dice el Fondry. ¿El quién? Fondry, que me dice que no tengo token de vision para este mapa. ¿Qué no tengo de vision para este mapa? ¿Nos has arrastrado al mapa? Yo lo veo todo negro. Un momentito. Yo igual. Un momentito. Ya le pongo... Ya le pongo... Ya está, ya está. Le pongo la peña aquí. El papucho. Veo el minuto, bro. Ha salido un tremendo papucho en pantalla. El papucho es como lo de Valdus Guitres. Enrique, estamos con los problemas técnicos. Pongo papuchos en pantalla. Enrique, tenemos problemas técnicos. Mirad un daddy. Te he puesto la Global Illumination. Esto tendría que estar todo ok, ¿no? A ver, damos un segundín. Necesitas... ¿Tiene muros el mapa en el que estamos? No. Si no tiene muros, damos un segundín. Que se soluciona ahí, sí. Estamos en el mar. Botón secundario. Configurar. Lightning. Le quitamos la Foxploration. Taca, taca. Le damos guardar cambios. Y ya deberíamos de estar. Ok, ya vemos, gente, ya vemos. Ah, ya vemos, ya vemos. Vale. Vale. Muchachos. Ah, vale. Ok. Tenemos aquí a Lenis de Olas con su tripulación. Perseguido por un barco de velas rojas. Un barco bastante más grande. Guau. Y de la cubierta de ese barco, un minotauro de melena roja, que es precisamente el que acaba de gritar esta amenaza a Corrug Cuerno Roto, el capitán del embisteolas. Gritándole que es un traidor, gritándole que rinda al embisteolas o que sufra las consecuencias. Inmediatamente Corrug reconoce la bandera, reconoce el barco y dice, Muchachos, el imperio viene a por nosotros. Y inmediatamente toda la tripulación se pone en marcha y se ponen a sus puestos. Y comienza la persecución. Comienza la persecución entre el barco del imperio minotauro y el embisteolas. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo de... Como una persecución que es un poco minijuego. Vamos a explicar un poquito las reglas de este miniencuentro. Ok. El embisteolas, ¿vale? Tiene tres balistas, ¿de acuerdo? Una frontal y dos laterales, ¿de acuerdo? Ok. Cada balista necesita tres acciones para disparar. Una para cargar, otra para apuntar y la tercera para disparar. Las acciones da igual quién las haga. O sea, me refiero, no tiene que ser una persona. Puede ser en un mismo turno tres personas. Uno carga, otro apunta y el tercero dispara. Las balistas tienen un alcance de 120 pies para normal y 480 para a larga distancia. ¿Vale? Estáis ahora mismo a 130 pies del barco que os persigue. El barco que os persigue solamente veis que tenga una balista, ¿de acuerdo? Y Asterion, tú eres el oficial de segundo marrango de la tripulación después de Colrug. Ambos tenéis una acción que podéis hacer como capitán, dando órdenes. ¿Vale? De acuerdo. Que es apuntar, podéis ordenar apuntar y el siguiente disparo de la balista tiene ventaja, ¿de acuerdo? Podéis mandar reparar, ¿vale? Que estos por si acaso se producen daños en la cubierta para mandar a gente para que repare cosas. Podéis decir a todo trapo, es la orden a todo trapo, que implica que por cada persona que se implique en mover a todo trapo va a avanzar más el barco en este turno para evitar la persecución, ¿vale? Y finalmente podéis elegir embestir, que esto es si decidís dar la vuelta. Y estando cuerpo a cuerpo, podéis apuntar también cuerpo a cuerpo, podéis decir lo que se llamaba boga de embestida. O sea, podéis decir ir al otro barco y hacerle un daño, pero también eso implicaría enzarzaros y engancharos en batalla. Ok. Asterion, tú tienes una de estas órdenes y la otra orden la tiene también Colrug. Colrug. Pero vais a decir vosotros las dos acciones, ¿vale? O sea, Colrug va a hacer lo que vosotros hagáis. Entonces, el otro barco también tiene sus cositas, el otro barco también tiene su Asterion. Tú no solamente das órdenes a la tripulación, ¿tienes lo que te pasa en la última sesión? ¿La tripulación, dices? La tripulación, sí. Tengo todos los nombres y sus roles. Vale, pues tienes ahí. El rol puede llegar a importar. O sea, sabes que hay uno que es... La Timonel, por ejemplo, Náusica. La Timonel, pues a lo mejor la Timonel ayuda más a... puede dar un plus a la velocidad, etcétera, ¿vale? Oh, genial. La tripulación creo que son ocho, ¿vale? Sí. O son más, pero esos son los importantes, ¿no? Bueno, ocho más Colrug y tú. Vale. Colrug se gira hacia vosotros, hacia Gael, hacia Asteria y a Viol, y dice... Obedeced las órdenes y esperemos que no nos alcancen. Dice... Los barcos del imperio no tienen piedad y puede ser una batalla encarnizada. Muy bien. Pues empezamos el primer turno. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a hacer iniciativa o vamos a... No, no, no. Un turno cada uno. Vale, perfecto. Me voy a dejar a Asterion. Digo, Asterion, ¿no eres muy joven como para ser el segundo al mando? Da igual, ¿qué hacemos? Bueno, hace mucho que no tenemos un encuentro con el imperio, pero será sencillo, como las últimas veces. Vosotros poneos a salvo por ahora y dejad que nos encarguemos. Si hay algún... Si llegamos a embestirlos o nos envistan ellos y hay contacto directo, ayudadnos. Estaremos preparados para pelear. Vale. Yo, de todas formas, me gustaría con mi acción, castear... Dejar casteado, dejar una acción sostenida y dejar casteado una saleta de fuego con la que voy a apuntar a las velas. Perfecto. Está todavía un poquito más. Está un poquito todavía lejos, está a 130 pies. Sí, el máximo son 120, entonces en lo que entre yo voy a empezar a bombardar las velas. I know que es 120. Perfecto. Vale. Voy a dar alguna orden. Es una orden, Asterion da otra. Y Asterion, Colrug da otra. Vale. ¿Empizo yo? ¿No Colrug? ¿El capitán? Tú eliges las dos. Ah, bueno. Bueno, el grupo voy a elegir la de Colrug y tú eliges la tuya. Vale. Bueno, primero a los del grupo. Digo, porque veo que ya Biol ha decidido un poco lo que va a hacer. Digo, Gael, encárgate de proteger a Biol. Astoria, ven conmigo a la balista de proa. No, de proa no. A la balista de babor. Y pego un grito a Nausicaa. ¡Nausicaa! ¡Vira a babor! Muy bien. Yo voy a pensar que lo has dicho en carácter y me voy a girar a Gael, que supongo que sí está protegiéndome como que ha sacado la espada o algo así. Sí, estoy al lado tuyo, oye. Me he girado y digo, ¿te has dado cuenta de que el segundo al mando no sabe lo que es babor? Yo digo, ¿qué es este babor? Mientras va girando. A ver, yo tampoco lo sé. A babor izquierda, estribor de derecha. Claro. Digo, pues estribor es la mano con la que estriba y a la que el momento Nerja se corta mientras gira el barco y me toca agarrar a algo. Yo te cojo así de los hombros para que te equilibres, ¿vale? Te pillo. Lo que quería era que Nausicaa girara el barco ligeramente hacia babor para enfocarlos y empezar a disparar con la balista. Muy bien. Giras a babor y tu orden es apuntar con movimiento. ¿Con la balista dices? ¿O para mi orden es el movimiento a Nausicaa? O sea, una todo trapo, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. Pues tirame un dedo de seis. Vale. Cuatro. Cuatro. Cuatro, vale. Pues son cuatro. Vale. El barco se mueve 30 pies mientras gira. ¿Vale? Un momentito. Voy a apuntar una cosita. Muy bien. ¿Y qué orden va a dar Colrug? ¿Esto lo decidimos todos o...? O sea, como vosotros veáis. ¿Qué os parece? ¿Qué preferís que pueda ser más interesante? ¿El disparar? Si la balista está ya ready, ¿qué dispara? Sí. Yo quiero disparar. La balista tiene tres personas y tres acciones. Podría dispararse. Yo he ido con Astoria a la balista. Pensaba entre los dos que podíamos hacer dos acciones con la balista. Pues podéis cargarla y podéis apuntar. Podríais disparar en el siguiente turno. ¿Qué te parece? Yo le doy, ¿eh? Pues adelante. Vale, pues Astoria y yo vamos a cargar y apuntar con la balista de babor. Fenomenal. Pues os colocáis. ¿Vale? Yo apunto. Yo soy la que... Cierto. Fenomenal. Vale. ¿Y la orden de... La orden de... De Colrug. ¿Qué preferís? ¿Moveros? ¿Preferís...? ¿Qué dispare? ¡Uy, Obi-Wan! Dios mío, el micrófono. ¿Si hay ángulo? Están aranjeando, déjale. Disparar. Disparar es que el siguiente... El disparo que hagáis irá con ventaja. ¿De acuerdo? Vale. O sea, vais a tirar dos... Que ahora mismo por distancia es desventaja. Pero se anularía la desventaja con la ventaja y... Pero se está acercando el otro barco, ¿no? O sea... El otro barco ahora tiene sus acciones y va a... Sí. Vale. Y va a moverse. Efectivamente. Vale, vale. La primera acción va a ser moverse. Y vais a tirar el dadito. Vale. Que también es un dado de... De seis. De seis. Si lo encuentro, ¿dónde está? En la parte de abajo. Sí, sí, sí. El segundo es el cuadrado. Es el de seis. Triángulo de cuatro, cuadrado de seis y luego allá de ocho, de diez, de doce... Espérate, ¿dónde, dónde, dónde? En la caja. En la caja de chat. Pero tengo... Ah, vale. Es que no está mal la caja de chat. Ah, bueno. Ese es el... El problemilla. Pienso que sea, las a roll y ahí vamos. Muy bien. Pues... O no. Muy bien. Pues se mueve seis por ciento. Se mueve cuarenta. Reduce en diez pies la... Se acerca a diez pies y este es a ciento veinte pies. Así que, Biol, si quieres puedes disparar. Pues, Biol coge su espada, la clava en el suelo y mientras la clava en el suelo como quien enciende una cerilla contra la caja. Lo hace con la punta de los dedos contra la piedra preciosa que tiene la esta. Saca una bola de fuego chiquitita y, pues, apunta y la dispara contra la embarcación. Voy a tirar directamente el de veinte que con un tres me da que va a fallar. Así que sale volando. ¡Oh, no! Y están muy lejos todavía. Como por el giro del barco. Bueno, oís una voz pronante que viene del barco que os persigue y dice... ¡Colrug! ¡Ahora empleas magia doblemente traidor! Dice... ¡El conto de sangre te atrapará! ¡Te picó! ¡Veis, giro! Mira, veis que... ¡Qué manía te tienen, capitán! Los minotauros de cubierta se mueven como una máquina perfectamente engrasada. Y ellos empiezan a coger un poquito de ventaja. ¿Cuántos minotauros vemos en el otro lado, en el otro barco? Pues, hazme una tira de percepción. Te voy a hacer una tira de percepción al toque, no hay problema. A ver, un segundín, como ahora tenemos toque, tengo que abrir mi personaje. Pero te lo digo ahora mismo. ¿Cómo se abre, por cierto? ¿Se abre? Sí. Yo abro la tercera pestañita de arriba a la derecha. Tenéis actores, y en actores abrís el vuestro. ¡Ok! ¡Ah! Ya estáis. Vale. Un 21. Un 21. Ves a 12. ¿12? Vale. Ves a 12. La tripulación, el barco es mayor, y la tripulación es mayor que la vuestra. Vale. Los 2.000 otauros. Y con este tirado, porque ha sacado más de 20, te das cuenta, incluso a pesar de la distancia y porque tienes ojos de elfo, ves que hay algo extraño en el capitán del otro barco. Ves que hay algo que a su alrededor como que tiene peso, como que tiene presencia, como que tiene algo especial. Tenemos bonus en esta orden de iniciativa. Sí, si quieres hacer algo bonus, sí. Sí, voy a concentrar las pupilas para ver. En el momento en el que eso me llama la atención, digo un momento. Y voy a gastar uno de mis usos para ver qué pedo. Vale. Recuérdame exactamente qué era lo que hacía tu bonus. Te lo escribo ahora mientras vamos con la esta y luego después, si hay algo, se hace. Vale. Siguen los barcos rompiendo las olas. El agua de mar salpica la cubierta, el rápido giro del barco para colocar trozos para disparar. Hace que todo el mundo se gire un poco. Y estáis un poco así agarrándose a las cuerdas. Es el siguiente turno, Asterion. Vale. Yo estoy lista. ¿Tenemos ángulo? Podéis disparar, sí. La balista tiene un pequeño, o sea, no está fija. Podéis girarla un poco. Perfecto. Vale. ¡Vamos, Astoria! Le pego... Tenemos ventaja, ¿no? En el disparo. Tenéis ventaja y disparas con... Apunto a la línea de flotación. Disparas con tu destreza. No aplicarías... Asterion, tú si eres competente con armas de las balistas, si disparas tú, sería competencia más destreza. Si disparas a Asteria, sería solamente destreza. ¿Tiro de destreza ya? Dale. Sí, con ventaja. ¿Ability check? Sí, puede ser. Sí, porque es un ability check y le... ¡Uh! ¡Criticazo! ¡Qué bonito! Sí, señor. Madre de la rumor hermoso. Las tiradas malas fueron en la otra sesión. Ahora... Bueno, no hablemos muy rápido también, ¿eh? Chill. He dicho que apuntaba a la línea de flotación, ¿eh? Eso es un tremendo putiaso. Vale, a la línea de flotación. Pues me tienes que tirar de daño. Te digo exactamente lo que son, porque es la lateral, ¿no? A lista lateral. Me tienes que tirar 6 dados de 10 de daño. ¿6 dados de 10? ¡Guau! ¡44! ¡44! Eh... A ver... ¡44! Muy bien. ¡Meme a la sniper, eh! ¡No, hombre! ¡Sí, señor! Le gustan los tiraflechas a Chibi. Los elfos y los tiraflechas. Es lo único que sé. Disparas un tremendo... Es la primera vez que utilizas uno de estos instrumentos, pero... Haciendo que a vuestros una valla está grande, ¿no? Es un arco clavado al suelo grande. Exactamente. Has nacido para ello. No tengo mucho más misterio. Apuntáis y disparas. Disparas. La saeta surca el aire y entra justo por la... Por lo que sería la bodega. No entra justo en la línea de la flotación, sino que entra a la bodega. Pero le haces un boquete al barco y ves que se resquema un poco y hace... Y se hunde un poco. Gran disparo. ¡Guau! Sí. Sí. En el momento en el que ve algo en la bodega y hay algo inflamable, estoy ahí mirando con tal... Si alguno de los minotauros tiene un catalejo, mando a Gael para que se lo quite. Para apuntar mejor. No... No ves... Bueno, hay una persona con catalejo, pero está en la cofia. Esta es la vejiga que está en lo alto del palomayor. Y no te da tiempo a ver porque la flecha tapa la buquera. O sea, está incrustada. Vale. No han caído. ¿Vale? Vale, perfecto. Vale. Esa es tu orden, Asterion. ¿Cómo reorganizas el resto de tripulación? ¿Qué orden queréis que dé... Como veis, seguir virando el barco para ver si podemos... ¿Virándolo? Sí, para ver si podemos en algún momento... ¿Quieres embestir por la zona donde está abriendo Asteria? A mí me sirve. Sí. Yo avanzaría... A mí, con tal de acercarnos un poco, a mí me da igual. Pero bueno, son más que nosotros, así que deberíamos dedicarnos a darles vueltas y dispararles todo lo posible. Vale. ¿En qué... ¿Dónde tienen su... Porque decías que ellos solo tienen una balista, ¿no? ¿Hildo? La frontal. La frontal. Sí, la grande esa. Una balista delante. Pues si podemos pillarles un ángulo así de lado o algo, igual tenemos un poco de ventaja. Me fío full de segundo al mando. Vale, pues sí, que Colrug diga a la tripulación que siga a Nozica, que siga girando el barco. O sea, un a todo trapo. Vale. Y... Pues tírame un dado de 6. Vale. Chan, chan. Puedes ordenar al resto de tripulación. O sea, podéis organizar al resto de la tripulación. Que cojan otra balista... Vale. Otro 4, ¿vale? Pues son otros 30 pies que os movéis. Muy bien. Perfecto. Yo con Nasterion cargo el siguiente virote, supongo, en la balista. Y... Que Colrug mande al resto de la tripulación que se pongan a... Bueno, a 3 minotauros en la balista de proa. Muy bien. La balista estaría preparada para disparar al siguiente turno. Vale. Y a ti y a vosotros es junta otro minotauro más. Y vosotros también al siguiente turno podríais disparar. Muy bien. Le tocaría el turno al... Creo que Linz quería hacer algo. Sí. Nada. Te he mandado el texto. Si aplica, perfecto. Esa es la salvación. En caso de que no aplique, pues nada. Ahora tiro y ahora te digo, ¿vale? Perfecto. En un segundo. Ellos también van a ordenar... Moverse. Y segunda orden también. 5. 50. Recortan otra vez. ¿Qué mon? Vale. Se acercan otros. Van a 100 pies ahora mismo. Que viene. Tiene que pasar una tirada de salvación, ¿no? Hemos dicho. Una tirada de salvación de inteligencia, sí. Dificultad 13. Inteligencia 13. Qué bien. 6. Pues no la... No la pasa. Cuando concentro mis sentidos ahí. ¿Qué veo? Ves una cosa que no habías visto jamás en tu vida. Porque tú ves con esto, ves la verdad de las cosas, ves la verdad de naturaleza. Y ves que este minotauro no es un minotauro normal. Ves a las espaldas de este minotauro surgen dos enormes alas de fuego y sangre. Perdón. ¿De acuerdo? Es como les dices de alas etéreas. Y ves a su lado que hay una presencia que no es de este mundo. Es una presencia extraña. Es una presencia rarísima. Se lo digo a Asterion instantáneo. Digo Asterion. Espera, 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 espera. Porque cuando ves Asterion, ves también algo extraño. Ves que la señal de su pecho brilla con una luz azulada. Y ves como que Asterion proyecta una especie de aura de un enorme minotauro. ¿También? Pero esta presencia sobrenatural, esta presencia extraña, esta presencia externa, es igual en los dos. O sea, es diferente naturaleza. Pero, bueno, es diferente esencia y diferente, pues digamos, polaridad. Pero es en esencia lo mismo. Perfecto. Soy un stand user. Pero es que además notas también esta misma aura extraña en el cuervo, en Bran, que lleva a Asterion en el hombro. Y le ves como un... Es algo extraño, porque ves que por un momento te mira el cuervo y sus dos ojos son dos lumbres azuladas. Vale, bueno. ¿Esto lo vemos los demás o solo lo está viendo Viol? No, lo de Viol. Cuando no puedo seguir manteniendo la mirada aumentada, vamos a decir, vuelvo otra vez a verlo normal. Y me acerco corriendo y digo, Asterion. Sí, Viol. Tienes que creerme, largo de explicar, ese minotauro no es normal. ¿Cómo que no es normal? Es del imperio, es un cabrón. No es normal como tú no eres normal. Y cuando digo eso le pongo una mano en el pecho. Te mira súper confuso. No sé a qué te refieres. Que no se nos acerque. Vale. Se pone como serio, concentrado, y vuelve a ponerse con la ballesta mientras está cargando el virote. Gael, ¿puede estar preocupadísimo y preguntarle a Viol qué coño ha visto? Viol dice problemas. ¿Problemas? ¿Qué clase de problemas? Espero que no se nos acerquen. Y voy a cargar otra llama y voy a intentar tirarla a alguna de las... Que debería ser fácil. Acertar una puñetera mar de tela en mitad del azul. Pero voy a intentar tirar uno de esos. Ay, no te puedo motivar ni nada. En plan, no tengo ninguna skill de esas, ¿no? No, no. Eso lo hacen los bardos. Inspiración. Madre mía. No, no, no. No está la cosa muy fina hoy. No sé quién había dicho que estaban yendo bien las tiradas, pero que baje... Te lo he dicho, lo he dicho. Gafadísimo ya. Haces los gestos místicos en el aire, notas la energía que se arremolina en tu interior, pero cuando la vas a proyectar, no, o sea, hay algo que bloquea, no sé, eres incapaz de lanzar. Un hechizo que has lanzado infinidad de veces, además, ni siquiera es un hechizo, es prácticamente lo primero que aprendiste para defenderte en tu vida. Hay algo, no sabes qué, pero has tenido un matillazo mágico. Estimo, estimo, estimo que es el miedo. Siguiente turno, Asterian. Tenemos dos baristas a punto de disparar o los están ganando terreno, las dos veces. ¿El barco giró al final? El barco, la orden era girarlo, completamente, sí. Vale. Ahí está. Estamos muy dispuestos, ¿eh? Lo sé. Quiero seguir dándole la orden a Náusica de que siga girando el barco a todo trapo. O sea, realmente estamos... No estamos aquí haciendo un... Seguimos moviendo, claro, seguimos moviendo. Sí, sí, no es Tokio Drift esto, estamos... Drifteando sobre las olas. En movimiento, claro, claro. Pues eso sí, le digo que siga haciendo el mismo movimiento y... ¿Tu intención es acabar invistiendo? ¿Quieres investir? Quiero intentar mantener distancia, pero pudiendo estar perpendiculares a ellos, va a ser posible. Perfecto, muy bien. Y pues, ¿la ballista de proa tiene ángulo? ¿Puede girar tanto? Sí. Bueno, pues están los minotauros que ha mandado Colrug ahí a cargarla y apuntar también. ¿No sé si están listos para disparar este turno? También podrán disparar. Lo único que hay que decir es que si vosotros dais la orden de disparar, el disparo va con ventaja. Vale. ¿Vale? Es la única diferencia. En el turno anterior yo cargué la ballista de babor. Está cargada. Falta apuntar. Y el minotauro que os ayudó... Ah, mandaste un tercero, cierto. Está apuntado, o sea que podéis dispararla. Vale. ¡Asteria, haz los honores! ¡Madre de Dios! ¡Pero bueno! ¡Es canon esta puntería! ¡Los malísima, nene! ¡Dios mío de mi vida! El carrito de esta señora. A la línea de flotación donde ya está el otro agujero, a darle al lado para hacerlo más grande. La media es 10. ¡Bua! ¿Seguro que no quieres ser minotaura? Te reservo un puesto en la tripulación. Permanente. ¡Qué barbaridad! 6 dados de 10. ¡Bua! ¡Bua! 38. 38. 38. Muy bien. La flecha se clava justo al lado de la otra. Con una precisión extraordinaria. ¡Madre mía! Porque al aire vuelve a romper la línea de flotación por el mismo lugar y ya provoca un agujero. Provoca que se partan y se caigan. ¿Veis el agujero? ¿Veis la cubierta? No hay nada al otro lado. Simplemente la bodega de un barco. ¿De acuerdo? ¿Veis entrar la agüita? No, no, no. Todavía no, todavía no. ¡Crespira! Un poco por encima. Todavía no es justo la línea. Está justo por encima. Sin embargo, con el bamboleo sí entra un poquito de agua, pero no es que se vaya a hundir por ahí todavía. ¿Qué orden queréis que...? Bueno, tú cargas el otro apunta, me imagino. ¿Qué orden queréis que...? Asterion le dice ¡Buen trabajo! ¡Esa es mi Asteria! Y Colrug, mientras tanto, ¿qué de orden de disparar a los de Proa para que tengan ventaja? Pues disparado con ventaja. Vale. ¿Lo tiro yo? Sí, sí, tirará tú. ¿Con Proficiency? Tú tiras Proficiency. Sí, sería dos más tu destreza y con ventaja. ¿Cómo lo hago con la...? Tira un D20 más tres. No es tu destreza, no es tu destreza. Es la destreza del número, perdón. Ah, claro. Te digo ahora mismo lo que es. Vale. Tiras un D20, le sumas abajo lo que sea y pone ADD, le das a ADD y eso es con ventaja. No tienen destreza, suma menos más tres. Vale. Más tres. Un D20 más tres con el ADD roll y debería quedarse con el resultado más alto. Me ha cambiado... Creo que lo va a tirar sin el más tres. Da igual. Sí, lo va a tirar sin el más tres. Subamos el quince. Pues un quince es suficiente para impactar. Vale. Y ahora el daño, ¿no? Son tres dados de 10. Bueno, no, ¿es la frontal? Sí, es la frontal. Un D20 de 12. ¿Cómo? Tres dados de 12. Vale. La frontal es más potente. Ahí van. Madre mía. Bueno, un 9 al menos. He visto el 12, pero no, no ha colado. 12. 12 de daño, ¿no? 12 de daño, sí. Que tiraste, ¿ería sí? Fija que tú lo sabes, ¿eh? Dasea a la otra. La frontal golpea el casco del barco que se persigue, pero no es suficiente para... O sea, le hace un pequeño rasguño, pero no penetra y no rompe. Pero sí debilita la madera. El otro barco sí que se va a mover. Uy. Se acerca de 45 pies. Vale, Asteria grita por encima del hombro. ¡Viol, cómo va ese fuego! Viol está... Está como preocupado. Está chasqueando los dedos para ver si vuelve a ver esa. A utilizarlos como una cerilla. Y está... ¡La presión no ayuda! Lo tenéis cerca. Lo tenéis muy cerca. Este turno no nos habéis movido. Os habéis decidido disparar. Ellos se acercan. Y van a disparar. Vale. ¿Veis como la única balista que tienen? Ves que... Ves que la cargan con una... Con una flecha... En la punta. Está envuelta en fuego. O sea, van a disparar con una balista llameante. Uf. Oh, oh. Dejadme ver. Se va a tirar un dado de 20. Ah, ¿yo me puedo poner en modo defensivo delante de Viol? Bueno, bueno. Sí. O sea, ¿puedo hacer esa acción? Por supuesto. Vale, pues procedo. Procedo a... La flecha, sin embargo, veis que se pierde por el horizonte. O sea, no... Ha fallado. Vale. Ha fallado. No llega a impactar en la... No llega a impactar. Sin embargo, os pasa por encima la flecha de fuego. Vale. Y veis que Colrug grita, ¡tienen fuego de sargas! El fuego de sargas, tú lo conoces, Asterion, porque lo habéis visto. Es como el fuego griego. Es un fuego que no se apaga. ¿De acuerdo? Vale. Muy complicado de apagar. Ves que inmediatamente los... Oís un... ¡Recarga! Y veis que inmediatamente los minotauros empiezan a cargar otra vez la balista. Asterion les grita, ¡Los del imperio no saben disparar! ¡Oh, oh, oh! Te toca, Asterion. ¿Qué hacéis? Yo estoy comprometido. ¡Nausicaa, a todo trapo! A todo trapo. Tírame un dado de seis. ¡Ahí! ¿Cuánto ha sido? Un cinco. Perdón, me he muteado. Sin querer. Muy bien. Cinco bolsillos. Vale, los movís cuarenta. Si os pulsáis ahora mismo, os pilláis 105 pies otra vez. Vale. Le ganáis bastante... ¡Marco andando marcha atrás! ¡Me encanta! Os vais a... Este turno os movéis bastante. Y vais hacia adelante. De acuerdo. Muy bien. Y... A disparar. ¿No? Disparáis vuestra balista. Sí. Podemos... Una duda. ¿Podemos disparar las dos balistas sin ventaja? Y el Goldrug de la orden a Nausicaa también de ir a todo trapo. Claro que sí. Y alejarse un poco. Perfecto. Perfecto. Tirad los rodados de seis por el movimiento y hacedme un ataque a Asteria y otra Asteria. Igual, ¿no? ¿Con Dexterity? Sí. Yo cuando he visto que los otros son... O sea, después de haber lanzado dos saletas de fuego y viendo que las saletas de fuego son una mierda, me miro al barco de la otra dirección, veo que tira en una de fuego y que tira, y que digo, ¡ah, tiene fuego no sé qué! Me giro a Asteria, veo a Asteria que está ya con un ojo cerrado rollo apuntando, y digo, ¡Asteria, tenéis Brea a bordo! Dice, ¡no para la munición! Asteria sacó una lengua afuera, está así. Los dos disparos vuestros van a impactar. Seguís apuntando a la línea de flotación. Tirad los de da uno, tres de dos de diez de daño, por favor. ¿Tres de diez? Asteria tres de diez y Asteria tres de dos de doce. Tres de diez y quince. Muy bien. Ahora que estáis más cerca... Lo estamos humillando, ¿eh? Con los disparos. La verdad es que sí, ¿eh? Hasta que nos den ellos con el fuego, pero... Bueno, por eso ya llegará. ¿Os dais cuenta que el barco está... La madera está mucho más reforzada, o sea, no es una madera normal, es una madera reforzada, y veis que las flechas hacen menos daño de lo que deberían hacer, o sea, les cuesta entrar dentro de la... Vale. Esto a nivel numérico os voy a decir que no es que haga mitad de daño, sino que cuando intentas golpear un objeto hecho de madera, de metal, no sé qué, tienen un pequeño umbral de daño que hace falta traspasar para... O sea, absorben para el daño, ¿vale? Sí. Pero les estáis haciendo daño, pero pues estos últimos han costado más. Yo de verdad que estoy pensando ideas, ¿eh? Pero está tal. No tengo grasa, no lo he aprendido. No pensaba que iba a ser tan útil, lo siento. No tendremos algo en el barco para... No sé si podemos hacer nuestros... Los virotes de las balistas con fuego de viol. He preguntado, pero la brea no es para la munición, por lo que veo. La brea es para... La tienen en la bodega para... Para sellar, para el tema de... Vamos, de evitar que el barco se hunda. Sí, es verdad que lo mismo, si gastamos toda la brea de forma ofensiva y luego no hay defensiva, a lo mejor la pasamos para algunos. Claro, igual la necesitamos, sí. Muy bien. Ellos se van a mover un poco. Se van a quedar a 105 pies. Este turno habéis avanzado muchísimo, pero ellos... Ves que cargan... A la distancia veis que están cargando la ballesta frontal con un virote especial. Es un virote que no es de color rojo intenso. Necesito, por favor, que todos me hagáis una tirada de salvación de destreza. ¡Ay, la madre! Bueno, aquí viene donde cagamos. Catorce. Diez. ¿No la superas? ¡Uh! Y hasta iré un 20. 20 natural. Se la suda. Y de hecho tienes ventaja, porque es de un efecto de destreza que puedes ver. Así que como bárbaro tienes ventaja. Pero no tiras otra vez, porque con un 20 ya está. El sentido del peligro, ¿no? Se llama. Muy bien. Pues la pasan Viol y la pasan Asterion. Un momentito. Me voy al agua, equipo. Un placer. Bueno. Veis que esta flecha roja no está apuntada directamente hacia el barco. Veis que la apuntan hacia arriba. Va hacia arriba. Se eleva, se eleva, se eleva, se eleva. Va a pasar por encima de vosotros. Y justo cuando pasa por encima de vosotros, estalla. Rácimo. Y cae sobre vosotros exactamente. Un jerico de Iron Man. ¡Olé! Una lluvia de fuego y de ácido. ¡Guau! Que impregna todo el barco. Crea varios focos de... Crea varios focos de fuego. Un par de focos de fuego que van a estar ahí. Los que hayáis superado la tira de salvación, vais a sufrir únicamente... 18 entre 2, 9 puntos de daño. ¿9 puntos de daño? Sí que asiste en el suelo ya con eso. ¿9? Y nosotros 17. Ah, 17. 17. Los que han fallado, 17. Joder. Madre de Dios. Me quedan 3 puntos de vida bastante regular. ¿Qué tal, Vance? O sea, que me quita 17, ¿no? ¿Cómo se pone para quitar? ¿Para que reste? Donde pone hit points, te pones en los de la izquierda, lo que tengas y ya está. Yo he restado, ahí ya está. Périca. Si te ha quitado 17 porque no la has salvado, pues lo que tengas... No, pero estoy en la mierda. Tengo 5 puntos de daño. Ya, y yo 3. Ya, 3, ya. Pero... No, no, pero Asteria. Asteria, Asteria. Está bien. ¿Qué, qué, qué? Asteria. ¡Ya la vas a liar! ¡Ya la vas a liar! ¡No! ¿Cuántos puntos de vida tiene Brand? No lo sé. No tiene inmortal. Es un rey. ¿Seguro? No sé. Yo no tengo ficha. Si no tiene ficha, es inmortal. ¿Estás segura? Sí. Vamos a... Es que ha sido por jurar que sí. Vamos a ver. Leme se puso en modo salvaje. No, pofapó. Pero Brand es listo. Brand esquiva, hombre. ¿No? No, sí, sí, pero... Depende de la tira de los puntos de vida que tenga. Si va a nivel... Si va a nivel... Eh... Equivalente al nivel de Asteria con Proficiency, vas... Si la salva, está bien. Si no la salva... O sea, si la salva, está muy en la mierda, pero está vivo. Si no... Lo demás es que es un cuervo. Tiene un punto de vida. Ah, sí. Tiene un punto de vida. En ese caso, nada. En ese caso... Un punto de vida. Asteria. No. Ves como... Sí, sí, me temo. No. Me temo que... Que Bran... ¡Joder! España más. Le cae... No, no, le cae ácido, le cae fuego esta mezcolanza. Y con un... Graznido de dolor... Es que se va a caer... Pues que se va a caer esta fulmina. Asteria grita desesperada. O sea, el daño que le ha hecho a ella no es nada comparado con lo que está viendo sufrir a Bran. Gasto rabia, paso a crinos. Esta última saleta, pues, me temo que ha matado a Bran. ¿Puedo asaltar el otro barco y entrar en una rampage de muerte, sangre y destrucción? Está... Está muy lejos, está muy lejos, pero... Acércame. Que les voy a decir una cosita, que quiero hablar con ellos. Grita. Oís que dice el... El minotauro de la... Que os persigue. Dice... A ti te va a llegar la rabia de Asteria. Ven acá por acá. Siguiente turno. Siguiente turno. Estáis limitados. La lluvia de fuego caída sobre vosotros. Gael está en la mierda, tío. Pero ¿puedo curar a Bran? O sea, está en plan de ya... Completamente. Está muerto. Tiene un punto de vida. Y superando la tira de salvación ha sufrido nueve. Está muerto. Concéntrate en disparar. Sí, sí. Por ahora, concéntrate en disparar. Gael, como bonus te puedes hacer lo de la... ¿Te acuerdas que te dije del Second Win? Lo de... Podría hacer esto todo el día. ¿Qué te curabas? Sí, pero ¿cómo hago eso? Second Win. Un corazón que tienes ahí en la parte de abajo. Es un de 10 más tu nivel de guerrero. Ah, vale. Un de 10 más 2. Te curas eso. Usability. Sí. Consúmela. 8 más 2. Venga, 10. Muy bien. Te curas 10 puntos. Vale. Vale, ni tan mal. A Asterion les digo a Gael y a Viol. ¡Poneos a cubierto! Zoe, trata las heridas. Zoe es la curandera de la tripulación. Genial. Hermana pequeña de Céfiro. Vale, pues nos ponemos a... A cubierto, sí. Joder. O sea, es que no nos queda otra. Yo me he asustado. Tengo miedo que te pase a ti. ¿Sería una de las órdenes lo de Zoe? ¿Vildom? Sí, ¿no? Sí, podemos conseguir que reparar. O sea, que curar. Vale. Vale. ¿A quién crees que cure? ¿En qué se centra que cree la curación? A Viol. Viol está un poquito en la shit, sí. Vale. Pues se acerca a ti corriendo esta Minotaura. Y te iba a utilizar para sacar un kit de estos de medicina. Y lo va a emplear contigo. Y te va a curar. Era un dado de 6, ¿no? Es un dado de 6 más sabiduría más el nivel de quien esté recibiendo a esta. Que sería 2. Así que un de 6 más 2 más su sabiduría. Vale, Gael está de rodillas junto a Viol agarrándole de la mano con sus dos manos. Muy preocupado. Se le está poniendo hasta los ojos así un poco vidriosos. Locuras 3 más 3, 6 más tu sabiduría. Más tu sabiduría. 8. 8. 8 puntos. Perfecto. Los Minotauros tienen mucho sabiduría. ¿Tú, Asteria, cómo estás? Más 12 me quedo con... Estoy a 3 puntos de vida, pero estoy moviendo la ballesta para apuntar directamente entre ceja y ceja del puto toro de mierda el barco de enfrente. Vale. Disparas al toro. El paso de la línea de fumación automáticamente... ¡Ja, ja, ja! Ven aquí, que te voy a contar una cosa. Muy bien. Vale. Con Dexterity. ¿Puedo tirar con ventaja por aquello de que estoy ahora mismo en plan de... Mi ahumadísima de mala hostia? Le voy a permitir. ¿Vale? ¿Ese uno? 19. Es que no sé tirar con ventaja. Voy a tirar a dos, ¿vale? Y 18. Está muy bien. Me quedo con el 18. Pero bueno, ¿qué son estas tiradas? Escúchame. Estoy ahora mismo cegada por la rabia. O sea que... Si me dejáis saltar al otro barco, voy y ya me encargo yo. No preocuparse. Déjame ver cositas. No es. Vale, dispara. Dispara. Sí, ya he tirado... Sí, el daño, digo. Tres de dos de diez. Ah, tres de diez. Catorce. Catorce. Le haces catorce de daño. Aciertas. Bien. En el virote ves que en vez de ir hacia abajo normalmente va directamente a la cubierta y le disparas directamente al flechazo y ves que le... que le golpea la flecha, pero ves que aguanta el golpe la criatura. Ni siquiera la derribas. A mí me gustaría gastar mi acción para convocar mi mano de mago y coger el cuerpo del cuervo y quitarlo de la cubierta. No voy a dejar que se funda con el fuego Fatu este extraño. Muy bien. Ah, ¿puedo preguntarle una cosa? La jabalina que tiene supuestamente mi personaje, supuestamente tiene una jabalina. ¿Eso la puedo lanzar? En plan... Sí, pero creo que la respuesta es muy lejos. Porque es... Es muy lejos, ¿verdad? Estáis a cien pies. Estáis a cien. A ciento cinco. Y la jabalina creo que tiene una de treinta a sesenta. Treinta a sesenta. Vale, vale, me lo imaginaba. Ok, perfecto. Vale, vale. Era eso. Mi hora. Tú te compones. A mí me ayudan. Yo sigo a tres de vida. Solo dejo... Solo dejo a esta vez porque yo estoy ignorando mis heridas, pero Asteria está hecha mierda. Yo veo que Asteria está poniendo su... O sea, la furia que tiene por delante de tal. Y digo yo no voy a dejarle que tenga ahí al lado al pobre bicho tal. Y también, ¿por qué no decirlo? Estoy intrigado porque he visto un brillo extraño. Entonces, abro las cuerdas y tirando de ellas... Lo disecciono. No. Abro rollo tejido de la realidad y tirando de las cuerdas, engancho... Intento no engancharle el pescuezo como si fuese un pollo, ¿no? Intento rollo como que la mano vaya, le coja así y lo traiga a cubierto. Guay. Lo tienes al lado. Consigues sacarlo fuera de todo peligro para proteger su cuerpo. Rápidamente veis a dos minotauros que se acercan a sitios donde parece ser que el fuego había prendido y rápidamente tiran mantas encima y sofocan el fuego. Mientras tanto, creo que hay un segundo disparo que puede hacer Asteria. Sí, y faltaría la orden de Colrug, creo. Ah, bueno, la orden de Colrug, ¿cuál? ¿Qué crees que haga? ¿El fuego parece controlado por ahora? Sí. ¿Podemos intentar acercarnos? ¿O es muy peligroso? Es lo que le iba a decir. A todo trapo intentar ponernos de forma perpendicular a ellos, poco a poco. ¿A todo trapo es línea recta sí o sí? No, no, no. A todo trapo es sencillamente que empleáis, que os movéis. A todo trapo es un acción para movernos. Pues la acción de Colrug estaría bien que fuera movimiento para ir hacia ellos. ¿Hacia ellos? Para hacer esto. Exacto. Perpendiculares. Ah, vale, vale. Sí, para hacer un Piratas del Caribe modeón. Ah, ya está. Vale, pues lo voy a poner un poquito así. I got you. Guay. Y puedo disparar, ¿no? Con Asterion. Tengo miedo, pero sí. Puedes disparar, puedes disparar. Es el disparo de la otra balista. Sí. Pero la frontal. Un de 20 más 3. La frontal. Impactas. 15. 3 de 2 de 12. Ahí van. 15 de daño. 15 de daño. No, a la línea de flotación también. Quiero abrir ahí un boquete. Quitarle el refuerzo que tienen para poder hacerles daño. Muy bien. Al barco. Un momentito. Espero que no tengan más de esos, ¿eh? De los de racismo, porque guau. A ver, lo bueno es que si nos ponemos... No me voy a gozo, gente, ¿eh? Yo, un placer. Si nos ponemos cuerpo a cuerpo, lo bueno es que no se lo van a tirar ellos encima. Quiero pensar. Sí, hombre, tengo... Yo es que ya estoy de las flechas y todo. Ya. La pobre. Estoy. No voy a hacer nada. Tienes que hacer con las fuentes estas así como Squizzy, que haces tú, como Bubly. Tienes que poner... Tienes que hacer un Tildom y un bueno y un malo. Y al bueno le pones un alito y al malo le pones unos cuernitos. Y lo metes en el Better TTV para que da igual de dónde venga la gente. Lo pueda poner todo el mundo. Ay, pero eso lo puedo hacer ya. Vamos, para el siguiente. Sí, sí, sí. O sea... No es malo. Voy a tener yo unas palabritas con él, ¿eh? Pueden pasar muchas cosas. Veis que la tripulación del otro barco... Van a esperar a que os acerquéis. Y van a disparar y van a limitar a hacer un disparo. ¿Un sencillo disparo? Un sencillo disparo. Ya veo. Verás. Afortunadamente. Menos mal. ¿Estamos teniendo una suerte? Perdón. No dispararon una flecha. Dispararon dos grandes obuses, dos grandes bolas unidas por una cadena. Y la balista dispara esto y las bolas van girando el aire. Para las velas. O sea, quería apuntar a vuestro palo para reventaros el palo y las velas. Pero fallan. Han fallado esto. Han fallado todos los daños directos. El otro era bomba racimo, que afectaba un área. Pero están fallando todos los disparos. Ok, ok. Vale. Y oís que el capitán del barco dice... ¡Viene hacia nosotros! ¡Empestid! Y veis que el barco se prepara para... ¡Laza! ¡Qué feo eso, eh! ¡Feo eso! ¡La feo, eh! Perdón. ¿El qué? Puso una cosa por dijo el que me hizo... ¡Emotional, damas! Ok. Van a intentar impactar. Van a intentar embestiros. Vale. Os estoy acercando y os van a intentar pincharos con el espolón que tienen en proa. Vale. Pero nosotros seguimos pa'lante, ¿no? Sí, sí. No, vosotros vais a poneros en paralelo. Sí, sí, sí. Es la idea. Es la idea, pero ahora reaccionamos a lo que han hecho ellos. Esto es física, equipo. Si este va así y este va así... En plan de... Seguimos teniendo margen. Seguimos teniendo ahí un poquito de pichipachar. Madre mía. ¿Habéis visto que por ahora, siempre que han elegido moverse rápido... Os han ganado terreno. Es un barco muy rápido. Te toca órdenes, Asterion. Segundo de aburdo. ¿Qué queréis? Vale. Le grito a Zoe. ¡Zoe! ¿Atiende las heridas de Asteria? Muy bien. Zoe va a curar Asteria. Yo, Zoe, antes de que se vaya, digo Zoe. Muchas gracias. Y me... ¡Ay, no salió uno! Seis puntitos. Pero por qué, Diosita, por qué. Te cura seis puntitos. Bueno, no está ni mal. Espérate que estoy haciendo la matemática. Nueve. Vale. Digo, gracias por esto. Me levanto. Miro a Gael. Gael, ¿está bien? ¿Cuánta vida tiene? Tengo quince. ¿Quince de cuántos? De veintidós. Bueno, a ver, no estás bien, pero tampoco estás mal. Pero yo estoy bien. Tú me ves y estoy, vamos. Mirando por un bujerillo, viendo qué se están poniendo, yo creo que nos va a tocar luchar. Y extendiendo las manos... Están a distancia de tiro. Están a distancia de tiro, pero no les voy a tirar. Moviendo las manos voy como a pasarlas por todos los bordes dorados que tengo hasta los cuellos y cuando lo haga, un brillo va a darme como una protección mágica que básicamente es subirme a casa de maduro hasta el quince con la mano de mago. Digo con la mano de mago, con la armadura de mago, porque como se venga estoy mal, como no se entren. ¿Esta armadura de mago es el brillo de esto? ¿Tiene alguna forma especial? ¿Tiene una especie de esencia espectral? Lo tiene, pero lo tiene cuando me atacan. Por ahora simplemente se ve que todos los bordecitos dorados que tiene la túnica se iluminan. Muy bien. Vale, Asteria, si se me permite, va a meter la mano en una de las miles de faltrickers que tiene por toda la armadura. Va a coger un trozo de cortecita de algo y le va a pegar un mordisquillo. Vale. Este es un tiro, un Herbalism Kit, básicamente. Ah, pero el Herbalism Kit solamente puedes beneficiarte una vez por descanso corto o largo de esto. Ya ve, estoy en la verdia. Lo sé, lo sé. No, que está la cosa mal. Prefiero tirarlo aquí a terminar en el suelo y no poder usarlo. No, no, lo que digo es que si la otra te ha curado con un kit de hierbas, no puedes verte beneficiado del kit de hierbas más de una vez por descanso corto o largo. No, pero no es un kit de hierbas, es una curandera en plan de topepis. ¿A que sí? ¿Debe? ¿A que sí? No hay más que de curación. Me ha puesto una venda. No hay dioses. Me ha puesto una venda. Una venda no es un trozo de corteza. ¿Un kit de curación? Pues nada, pues me enfado y disparo. El Lory ha venido a la cara del culo. No hay curación, es la mágica. Dispara. Dispara. Disparamos, no pasa nada, confío en tus 120s. ¡Me cago en mi vida, de verdad! ¡Wow! Es por el, me ciega la rabia, no puedo, no puedo. Y ni siquiera dispara, se engasquilla, estaba mal cargada la balista y no conseguís que se accione el disparador. Mientras tanto, la otra balista sí podría disparar. ¿Cómo está la línea de flotación? Oye, a todo, perdón. Del cóndor. Perdón, perdón, chicos. Ahora que me di cuenta, Asteria tiene arquería como tiro de combate. Tienes que sumar más dos, que no va a dar, pero de aquí a la próxima va con un más dos todo lo que tiras a distancia. ¡Es verdad! Tu estilo de combate es arquería, así que... Pero es al daño, es al daño. Ah, no, arquería es a impactar. Al daño es el duelista. O sea que lo digo para que de aquí a la próxima que sepa que es un de 20 más tres más dos. Hay que sumarle seis... Ah, no, es al ataque. Es al ataque, es al ataque. Sí, es un hit. Bueno, en este caso... En la roban a Q, ¿eh? En este caso no... Y ha sacado críticos, o sea que no ha afectado, pero que si sacas un 8, lo mismo es impactar. Por eso lo digo. Exactamente, ha acertado todas por ahora. Vale, pues, Asterion... Falta el orden de Colrug, que va a ordenar a los minotauros de la balista de Proa que disparen para que tengan ventaja. A la línea de flotación. Era más tres, ¿no? Hostia, tío. Ah, es un 7 y un 8. No sé si un 8 más... No sé si lo que no dan. Son más tres cada uno. Un 11. No llegan ninguno de los dos. No es suficiente. Ni con ventaja, tío. Ni con ventaja. Qué rabia. La balista, la flecha se pierde por el horizonte. Empezáis a quedaros... O sea, habéis disparado muchas veces. No quedan tantas flechas. ¿Os pueden quedar 10 flechas? Solamente. Vale. Hacen falta dos. Y un poquito de puntería. Vale. Bueno. Quedan... ¿Hacéis algo más antes de que actúan ellos? ¿Queda alguna acción de barco? ¿Vuestra? ¿Acción de barco no? No, no. Es solamente nuestras acciones, ¿no? Yo he hecho una. Gael le quedaría algo si quiere hacer, pero... ¿Pero qué voy a hacer? Es que no puedo hacer nada, tío. Acción de Asterion creo que está en cargar la balista. Así que... ¿Cómo de grandes son las balistas? Son rollo como para hundir el barco, ¿no? Es decir, Gael no podría interceptar una balista con la espada. Ni de coña. Bueno... Un parry. ¿Te imaginas? A ver, realmente... Yo estoy en posición defensiva todo el rato, pero... Claro, pero eso... Es que no puedo hacer más. Eso es que te pegan con desventaja. La cosa está en que... Pues digo yo que sé. Vete al lado de Asterix y le pegan uno, pues le pegas con la espada. Pero es demasiado. A ver, ojalá hacer eso. Sería increíble. O sea... Una fecha de arco hace un dado de 8. Una fecha de balista hace 3 dados de 10. O sea, imaginemos el escarva de asedio. O sea, está pensada para derribar barcos. Claro, claro. Y me lo paró de frente el otro hace un dado. Que tú me lo dices y Gael dice me pongo. Pero hay que... Hacemos un preje como acción gratuita. ¡Hombre! Una cosa. ¿Está muy expuesto el timonel del otro barco? Podéis intentar dispararles, ¿eh? Ya no, pero... Está expuesto, entonces. Sí, sí, sí. No están protegidos ni nada. Podréis cargaros el timón. Podréis intentar disparar a velas. Podréis disparar... Ok, ok. Está entrando agua, ojo, ¿eh? Y se va a empezar a notar. Vale. Está entrando agua. Bueno, ellos se van a mover. Van a usar una acción de moverse. Bueno, no se mueven mucho. Van a intentar volver a moverse. Vale. Quieren interceptaros. Nosotros también nos movemos, ¿no? Un 6. O no. Me cago en mi vida, de verdad. Nosotros hemos atacado solamente. He gastado la orden de Goldrug en dar ventaja al disparo y han fallado los dos. Esto es como a 65 pies. Déjame ver un momentito. 65 pies. Más o menos. A ver, un momentito. ¿De los Polón? Quiero mirar una cosa. Tienes que estar un poquito más cerca, que no he calculado bien. Ahí están. Están a esa distancia. Vale. Voy a subirlos un poco para que no se quede fuera del esto. Estáis ahora mismo en esta situación. Y el problema... Vosotros están intentando bordearles y ellos os quieren trinchar como a un pavo. El problema es que giran ellos más rápido de lo que nosotros les bordeamos. Ellos ahora... Por lo que he visto. No, estáis viendo que se ha movido más lento. El barco como que le pesas puro ahora. Por el agua que están jugando y por... Guay. Si afináis un poco la mirada, veis que hay minotauros en la parte de... En el agujero. Se ven a minotauros que han desaparecido de cubierta y están intentando parchear un poco el pan de boquetes que habéis hecho. Han entrado dos flechas seguidas con crítico y han armado un boquete. Perga, ya me jodería, digo. Profe, ¿yo cuánto rango tengo con mi arco? 120, 200, 120, 300 creo que son. Ya podrías intentar disparar a la gente de cubierta. A todos. Y estáis a 65, Natalian. Asterion. Vale. Sigo pensando que tengo que darle a Zoe indicaciones para que siga curando. Tengo que gastar... De alguna forma, por lo que acaba de decir Tildom, que supone que lo vemos todos, ¿lo de ayudar para dar ventaja solamente vale para las balistas o vale también para entre nosotros? ¿Qué tienes en mente exactamente? Disparar. Pero no una balista. Lo que pasa es que necesito saber si puedo disparar con ventaja o no. Eso es lo que necesito saber. No, no podrías. O sea, esto es solamente para la balista. Es una orden de ataque para la balista. Es una orden de barco. Una orden de barco, vale. Claro. Es una orden de cosas del barco. No es... Yo te ayudo para que ataques con ventaja. En ese caso habrá que arriesgarlo. Me voy a girar a Gael y digo, tenemos que ayudarles. Voy a salir hasta ahí. ¿Me puedes cubrir? Sí, claro. O bien. Perfecto. Qué pregunta. Voy a salir corriendo hacia donde he dejado mi espada clavada, que realmente no es clavada, como que se ha quedado levitando en el sitio. Cargada de esta energía mágica, como girando sobre su propio eje. Voy a acercarme corriendo. Estaba cerca de Asterión, así que a la que paso digo, hey, buenas tardes. Y voy a extender la mano y agarrar el pomo de la espada, cerrar los ojos y empezar a decir unas invocaciones, un tal. Y mientras hago esto, mi objetivo es, ahora que están a menos de 90 pies, mi objetivo es hacer un orbe cromático de rayo a la zona donde están intentando chicar agua. Todos los minotauros que hay ahí. Va a salir pifia, verás tú. A ver, hay que intentarlo. Por favor, Chibi. Hay que intentarlo. No lo gastes. Escúchame, escúchame, se me ha muerto el pollo. Estoy depresado. Ataca. Vamos allá a castear. Por favor. ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Venchidados! ¡Joder, colega! ¡Vamos allá! Ha costado. La bola de relámpagos se envuelve la mano en relámpagos al tocar la... Sí, en el momento en el que lo engancho, como que me estoy concentrando y Asterión va a ver como que levanto a la otra mano que no está concentrada. La energía mágica empieza como a concentrarse y cuando la pongo en el orbe, la canaliza y un rayo directamente se ha disparado hacia el bujero que hay en el otro sitio. ¡Esto no está flipando! Disparas. ¡Bua! Entra dentro del agujero y veis como se produce un resplandor dentro del agujero, pero es que además veis que choca con el agua que está entrando y oís gritos o veis que sale humo del agujero. Y cuando miráis ya no veis a nadie que... o sea, veis un par de cuerpos en el suelo gimiendo, no están muertos, pero sí están heridos y les has derribado el tírame el daño, que son 3 dados de 6, creo recordar. 3 dados de 8, ¿ha salido 9 puntos de daño? Tírame otro dado de 8 adicional por el efecto del agua. Perfecto, vamos allá. Ay, el 8, ha sido un 2, serían 11. 11 de daño, muy bien. Además, has derribado y aturdido a los minotauros un turno entero, que van a estar sin poder achicar ni poder reparar nada. Vamos. Genial. Muy bien. Gran disparo. Sabía que eras un mago superpoderoso. Digo, tú, tú a la balista. Hablamos luego, tú a la balista. No te llamo. Dime, Tildo. No, que tenéis ya las órdenes, o sea... Vale. ¿Es vuestro turno de barco o vuestro turno personal? Tenía la duda de Zoe, si no le doy yo la orden, no va a atender a los heridos. Va a hacer cosas del barco. Entiendo. Puede curar a alguien más, pero en un principio... Pero gasto la orden. La orden reparado, sí. Vale. Ella estará dedicándose a ayudar a cargar la balista, o a ayudar a manejar el barco para dar más distancia del movimiento. Voy a darle la orden a Náuseca de que coja distancia. Muy bien, tíra un dado de 6. 4, 2, 3. Ahora que les pesa un poco el culo. 5, 6. Ahora vamos a ir un poquito para atrás. Ahí estáis. Vale. Y con Colrug... A 95 pies estáis. Vale. Y con Colrug... Que disparen al timonel. Muy bien. Entonces, vosotros tiráis... Astelia tira normal y los frontales tiran con ventaja. ¿Sigues queriendo ir a por la línea de flotación? Yo voy a tirar a por el capitán. Hombre, le estoy dando de una... Pero además es que ya no le voy a apuntar ni a la cabeza, porque es un puto muro de hierro. Es el puto datecoi. Le voy a apuntar al pechito. Dale, dale. Espérate que no. Tengo la... Y la otra balista al timonel. Joder, me cago en mi... Ya es que me he gastado toda la suerte al principio. Sí. Es que no... Se me ha terminado el mojo. No es suficiente. Y la otra... Tira a ver si hay un crítico. Es verdad, tengo un más dos. Mi más dos no hace nada. No, con un ocho no. Con un ocho no. Pero en cambio la frontal sí dispara. Tres dados de cazo, por favor. ¿Vas a la línea de flotación? ¿Sigues disparando? No, al timonel. Al timonel. Vale, perfecto. Pues tira. Tira el daño. 12. Ahí está, 12. 12. Muy bien. El timonel ves que... Se intenta proteger con el timón. La balista hace... Le hace daño con el impacto... A lo mejor no directamente en la punta, pero sí un trozo... Salta un trozo de madera que le hiera en la cara, no sé qué. Y le veis herido. Le veis el timonel está herido, pero sigue en pie. Pero ahora van a avanzar un poquito más lento, porque la dirección y todo eso... Les ha impuesto una pequeña desventaja de movimiento. Van a intentar moverse ellos dos veces. Van a gastar toda la acción porque quieren llegar a vosotros. Vale. ¡Uf! ¡Joder! Son 55... Menos... 45 pies acercando. ¡Uf! Más o menos así. Están a 50 pies. Y veis que el... El capitán del otro barco, después de sus órdenes... Le mira a ti a Asteria. Directamente. O que es la que les ha reventado. A él directamente y al barco. Se pone en plan barrigajera. No, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. No va a hacer Asteria. Va a ir directamente a por con Rujo. Ah, pero encima con el disrespect este, pero bueno... Va a ir a Colco. Dejadme ver una cosita. Que Colco puede hacer una tira de salvación. A ver, un momentito. Es de Wisdom. Y no la pasa. Le dice a Colrug. Rinde el barco. Abandona toda pretensión de huida. Ríndete al imperio. Y veis que esta voz se proyecta a través del minotauro. Y veis que a Colrug se le quedan un poco los pus en blanco. deja caer los brazos y dice Tiene razón. Tiene razón. No... No podemos escapar. Colrug no puede dar orden en el siguiente turno. Capitán. Le ha dado una orden. Y... Ya ha rendido. ¿Tú sigues teniendo la visión activa esta? O sea, no... En principio no hay nada que lo haya sobrescrito, pero no tengo claro en la ficha cuánto dura. Si dura... Dura un minuto, dura un minuto. O sea... Ah, durante un minuto, sí. Sí. Esto ha sido magia. Pero no conoces este tipo de magia. O sea, no... Nunca has oído hablar de anulación de voluntad o esto, pero... Pero... Como lo ha hecho... O sea... Y un minuto ahora haciendo magia... Esto es muy extraño. Pero sin duda alguna esta orden ha sido mágica. Se lo digo a Esterion. No le hagas caso. Es magia. Algo está haciendo. Esterion estaba en el... Estaba casi en el suelo ya dando golpes. En plan... No, mi capitán no. Vale. Como bueno, que es magia. Tenía que ser magia. Lo sabía. Gracias. Yo tengo una mierda, pero si el otro no va a disparar su balista, voy y lo intento yo. ¿Vas a disparar a su balista? No, es el siguiente turno. Este turno es tirado al orbe cromático. Ah, si este turno es el del orbe cromático, entonces el siguiente, sí. Claro. Siguiente turno. Las acciones del barco. Vamos a ver. Estáis muy cerca. Vale. Estáis a 50 pies. Han reducido la mitad a la distancia en la que estabais. Vale. Asterion grita... ¡Minotauros! ¡No os dejéis intimidar! ¡Por el bisonte del cielo! Y... Ya que... Polrug está ahora ocupado, pues... quiere intentar motivar un poco la tripulación y que no... no se achanten. y... ¡Nausica! ¡A todo trapo! Muy bien. Que pille distancia. Tírame un dado de 6. Muy bien. Vuelve a tirarlo. Vale. Otro 3. Nos quedamos con el... Nos quedamos con el 3. Era para ver si lo superabas. Una pequeña motivación. Pues son 3... Vale. 3 por 5. 15 más 10. 25. Os movéis 25 pies más. Este es esos de 25 pies. Uf. Creo que debería gastar la otra orden también en movimiento. No tenéis otra orden. Ah, es verdad. Cierto. La ha anulado el... Vale. La orden. Pues queda... Yo puedo disparar. Podéis disparar dos veces. Normal. ¿A quién disparas? ¿Asteria? Yo voy a ver... Asteria se va a dar cuenta de que quizás apuntar a los de arriba no esté funcionando. Cuando estaba apuntando abajo sí que estaba funcionando. Entonces va a hacer las matemáticas. Va a hacer la física, la química, la geología y la biología. Y va a apuntar de nuevo a la línea de flotación donde está el boquete para intentar hacer algo más grande. Dispara. ¿Ves tú? El problema era la rabia. Si es que no sé llevarla. Impactas. 3 de 10. Por favor. Ojo. Buena esa. 20. Pues tú. Es que estaba cegada por la ira. He tenido que recomponerme un poco. Hace más grande el boquete. Ah, es verdad. Tengo un más 2. Pues dos más. Dos más... ¿Qué? No, sí. Que sería un 20 guarro. Nada. 20 guarro, 20 guarro. Es para impactar. Es para impactar, gente. Duelista, que es una mano y el otro no tienes nada. Sube el daño. Arquero es para impactar. Ya le habéis quitado bastantes puntos de vista a esa zona y veis que empieza a escorar un poco hacia Proa. Va a empezar a... Está yendo más lento sensiblemente el barco. Empiezan a tener un problema sobre todo porque los minotauros ahora este turno van a poder volver a actuar y levantarse y poder... Después de haber sido aturdidos. Dispara tú. La balista de Proa. La balista de Proa. 16. Muy bien. ¿También a la línea de flotación? No. Al timonel. Muy bien. Dispara. 3 de 2. 16 ha salido. Ah, vale. El daño, ¿no? Claro, claro. Ixi. 12. Vale. El timonel el timonel ha muerto. Este... Sí, señor. La flecha se lo lleva por delante y cae completamente desfallecido. Dejamos un ratito. Vale. Cambiado. Bien. Le va a sustituir otro. ¡Joder, macho! Tienes repuesto. Pero esto significa que van a moverse menos todavía. Bueno, más. A ver, un poquito. En un turno podemos ver que nos abordan. Pero no, calla, no des ideas. Pero ¿por qué? Necesito saber bajo la perspectiva de Viol si es lo ideal tirarse una falsa vida para sobrevivir más de un golpe o si vuelve otra vez a intentar tirar un rayo. Necesito saberlo a través de los ojos del personaje. Están actualmente a 75 pies. ¿No has visto que se hayan avanzado tanto en un solo turno? O sea, iban ahora más lentos porque en este turno no van a poder moverse porque... O sea, van a poder moverse menos. O sea, todavía menos. Van a tener una peneciación muy importante ahora de movilidad porque están explorando, el timonel ha tenido que venir y pierden turno y todo esto y van a... A lo mejor este turno no pero en el siguiente si se dan mucha prisa y vosotros no os movéis a doble ritmo os pueden cazar dentro de dos o tres turnos. Me voy a dejar a Asterion. Digo, Asterion. A no ser que sigáis haciéndole mucho daño. Asterion, ahora tú... También ves que está muy mal la línea de flotación. El barco está muy mal, está puntito. Digo, ahora mismo tú eres el capitán. Me preparo para un abordaje y vuelvo otra vez a intentarlo. Voy a intentar seguir pillando distancia. Muy bien. Creo que es lo más seguro ahora mismo. En ese caso estaré preparado para cuando tú digas y voy a coger la espada y me voy a volver otra vez a poner a cubierto no vaya a ser que les quede otra de esa y me tumbe porque incluso salvando me puede tumbar. Soy un mago nivel 2. No puedo. Estoy chiquitísimo. Me sabe mal porque Gael no está pudiendo hacer nada si no hacemos un abordaje o nos impactan. No os pasa nada. Yo estoy en plan con los pompones o algo, tío. No sé. Es que no puedo ni motivaros. Es que soy... Me gustaría ponerme al menos perpendicular para que no impacten y le hagan daño al barco y a nosotros seguramente. Claro. Veis que el barco se mueve poquísimo. O sea, está empezando a... a cero y veis que están teniendo serios problemas. El barco está a punto de... Tengo el dado que lo tengo... Está muy mal. Está muy mal. Vale. Hasta bien. Repetimos. ¿Lo repetimos? A todo trapo para intentar pillar el ángulo que decía ahora que están con problemas. Pues he tirado a tirar a todo trapo. Tiro de seis. Joder, machos. Dos por... Os mueveis 20. ¿Vale? Vale. Es a 85. ¿A cuánto? 85 pies. 85, vale. Aún creo que no pueden impactar en el siguiente turno y a disparar. Cold Rook sigue sin poder dar órdenes, imagino, ¿no? No, no. Cold Rook ya puede dar órdenes. ¿Ya puede dar órdenes? Es solamente el segundo turno. Ves que se mueve la cabeza y dice ¿Qué ha pasado? ¿Y la orden que queréis dar? Muy bien. ¿También de movimiento? ¿Qué pensáis? Yo atacaba ya. Llegados a este punto yo atacaba. Tengo el click calentito, jefe. ¿Pero de atacar con las balistas? Yo le daría la balista. ¿O de ponernos para el abordaje? No, no. De las balistas. Línea de flotación. Vale. Pues Cold Rook manda a los Minotauros que disparen. Te dije tú que disparaba con ventaja. El de Asteria o el de o el de el de Asteria. A mí no, a mí no, a mí no. El de Asteria. Asteria de más dos. Confío. Asteria, venga, va. Vale, Asteria. Con fuerza. Apenas presión. Más dos. Más corto. Doce y el saco y con ventaja. Y el otro. Tira otra vez. Y ella con ventaja. Calma, que tengo sueño. Lo mismo. Lo mismo. No es suficiente. El disparo. Lo dije. No me puedo dejar de pasarle encima que se pone nerviosa. Te tolaste bien. Disparas tú. Ahí va. Y falla. El 20, la madre. Joder, no puedo ir yo, quitarles e intentarlo yo. A ver si doy algo. ¡Puedo! Estoy súper cabreado. No voy a hacer nada. ¿Puedo hacer eso? Hay otra balista libre. Si dedicáis recursos de movimiento a la otra balista, podéis hacer tres disparos por turno. Intentadlo. ¿Puedo intentarlo? ¿Dónde está la otra balista? Yo no sabía que había otra. Como es la balista de Stribor, no pensaba que podríamos utilizarla. No, tampoco. Yo, claro, no. No, no. Estoy cabreadísimo. Puedo pillar la bal... Bueno. No, no, no podrías. No podrías. Es complicado, es complicado. No. Y no puedo dejarle el sitio. ¿No podemos poner los minotauros y moverla? No, no, no. Está... Pero no puedo sustituir a Asterion o a Asteria. En plan, decirle, por favor, aparta. Sí, sí, sí. O uno de los minotauros de prueba. O uno de los minotauros de prueba. O uno de los minotauros... Ya, pero a mí a lo mejor no me hacen caso. Se tiene que pedir a Asterion. ¿No? Apartame, apartame. Si está Gael frustrado... Sí, sí, estoy frustradísimo. Apartame y ponte con la balista, sin problema. Vale. Genial. Joder, bien. Vale. Así podéis turnaros al tirar, al disparar, si queréis. Genial, genial, genial. Vale. ¿Cómo se tiraba? Es un de 20. Un de 20. Un de 20. No, no, no. Estreza. ¿Qué es cero? Un de 20 y más. Es un de 20, ya está. Ah, bueno, no, claro. Vale, sí, sí. ¡Oh! ¡Guau! Está, 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 está. Bueno. Vamos. Pues, tíreme... Asterion se tira al agua. En plan, no me necesitan. La furia de Gael parece que... Sí, señor. Tírame seis dados de 12. Seis dados de 12. ¡Reviéntanos! A ver, se pone aquí. Seis. Y de 12 es... Esta. Roll. Ha acumulado todas las tiradas que no ha hecho. ¡Ay! Pero ¿por qué no ha tirado seis? Ha tirado solo uno. He puesto aquí seis en el contadorcito este. Pero eso es para sumarte un más seis, Rob. Claro. ¡Ah! ¿Y cómo tiro los seis a la vez? Dale cinco veces al de 12 y el primero ha sido un cuatro. Sí. Vale, cinco veces. ¡Ah, vale! Ok. Que ya queda por el... Ok. ¡Ostras! ¡Oh! Cuarenta. Cuarenta puntos de daño. Cuarenta. Cuarenta que son... ¡Y para! ¡Pfff! Pues no te lo vas a creer. Eh... Eh... Por uno. Eh... ¿Veis que...? Por uno. Sí, sí. No, no, no. Que clavado. Eh... ¿Veis que la... Gael, curiosa... Curioso, se pone... ¿Puedo gritar hijo de puta en... en... Minotauro? Perfecto. Pero con un berrido que flipas. Perfectamente. Vale. Me estoy llamando hijos de puta a todos. Ascerno se descojona. El flechazo entra por el agujero de la habitación. Mata a los dos minotauros que estaban ahí. ¡Wow! Crea un boquete que ya es un agujero que empieza a entrar en agua. Y veis que el barco empieza a escorar y no se va a poder mover. Y... Y... Ves que todos los... El capitán de arriba dice ¡Bajad! Dice... ¡Sí, cae del agua! ¡Cubrid inmediatamente ese agujero! ¡Casi no se escapan! Inmediatamente todos los minotauros abandonan la cubierta salvo dos o tres. Desaparecen. Les ves un poco por el agujero y les ves que están trabajando no sé qué, no sé cuántos. Pero el barco está inutilizado y os podéis... Si queréis os podéis... Os podéis largar sin ningún tipo de problema. Tengo entendido... Para disparar. Tengo entendido que a Kiri Yolith no le mola eso de huir de las batallas. Y puedo decirle a Viol que si puede rematar en el próximo turno en plan ahora ya los tendrá súper a tiro. Han dado la orden de que bajen. Puedo intentarlo pero... ¡Claro! Se ha quedado el capitán el timón, el sustituto y se ha quedado otro más en cubierta. Dios, se lo he dejado a huevo. Están parados, ¿no? Sí, están parados. Al mismo está parado. Está parado el barco. Pues a tope. El problema está en que tengo poca chance porque... ¿Por qué? Tiene demasiada clase armadura el barco. Pero lo podemos intentar, sí. ¿What? como salga. Madre mía. Esta noche vas a flipar. ¡Pérdida! Justo. ¡Pérdida! Vale. Bajan todos. Es de turno. Y ellos están quietos. O sea, que simplemente están achicando agua. Los de abajo... O sea, están abajo y no les ves porque están haciendo cosas abajo. De vez en cuando por el agujero ves alguna acción, no sé qué. Es inspiración. Lince inspirado. Bueno, viol, más bien. Viol. Y... Y yo también. Y... cuando nos llegue el turno ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿van a huir? ¿No van a huir? Porque si van a huir no los voy a rematar. Yo en plan... Huimos. Ellos no se pueden mover. No, no. Se refiere a nosotros. Les digo a Esterion y el capitán. Que si se van a querer van a querer huir o no. Miro a Colrug. Primero, a ver qué... qué piensa el capitán. Y ve, ve, para dejarnos ahí con el entringo, Elizabeth. Hay un poquito. Hace mucho calor. Se te queda mirando y dice es el imperio. No sabemos si ya hay más barcos cerca, se han mandado a este solo. no hemos sobrevivido enfrentándonos al imperio. Una cosa son barcos de esclavistas. Otra cosa es que venga el emperador detrás de nosotros. Les hemos derribado y yo creo que deberíamos... deberíamos solucionarnos. Otra vez será. ¿Puedo lanzar una última ballesta al capitán, por favor? Por supuesto. Para utilizar toda mi venganza. Por supuesto. Entonces, espérate que tengo que tirar un de 20 más. Yo me esquiro al capitán. Si el capitán dice que está bien, yo no voy a disparar. No voy a sobreescribir sus órdenes, pero... ¿Puedo tirar con ventaja? Porque estoy... No. Muy triste. Normal, normal, normal. Normal. ¿Ves? Este ya es 9 más 3 más 2 que es 14. Ese podría ser. No es suficiente. ¿Al capitán? Al capitán no es suficiente. El capitán tiene más clase de armadura que el barco. ¿Pero de qué está hecho? Dios mío, de Vibranio. El capitán es un ser bastante imponente. Pero ves que disparas la flecha, se clava al lado del barco, pero él sabe que iba a decir la flecha a él. Se te queda mirando y ves la mirada de odio en los ojos del... Lo subo y lo duplico. Yo también lo miro con odio. Vale. Asterion asiente a su capitán y empieza a dar órdenes. ¡Zoe! Atienda a los heridos. Nausicaa. ¡Vámonos! ¡Retirada! Os vais alejando. Y nos alejamos, sí. Os vais alejando mientras el otro barco escora y parece que se hunde pero se mantiene finalmente pero van a tardar bastante en hacer las reparaciones y vosotros finalmente ganáis ganáis terreno y desaparecís por el horizonte dejándolos atrás. Dios mío. Después de una encarnizada batalla la persecución intensa. Los anunos se terminan. La curandera empieza a tratar al resto de los heridos de la lluvia de fuego y ácido que ha caído sobre la cubierta. Colrug está dando las últimas órdenes para poner toda la distancia que pueda respecto a vuestros perseguidores y se le ve preocupado. Se le ve preocupado porque tú sí lo notas a Asterian. ¿Asterian intenta ir a hablar con el capitán? No pensé que vamos, nunca nos habían perseguido de esta manera. No sé qué ha podido cambiar en el imperio pero me preocupa. Padre, ¿qué ha sido ese lapsus momentáneo? No lo sé. Por un momento lo que dijo tenía sentido. No había esperanza. Teníamos que rendir el barco, tenía que entregarme y tenía que volver al imperio. No sé por qué que lo hice. ¿Viol? ¿Estáis? Lo puedes haber oído, la cubierta no es tan grande. En ese caso digo, yo lo he visto. Es magia. No una magia como la que haya visto hasta ahora pero magia al fin y al cabo. Los milotaures no usan magia. Él la usó. ¿Y tú eres el traidor? No entiendo nada. ¿Quién era ese? Ferak. ¿Cómo? Los ojos no me no me engañaron. ¿Puedes deletrar? Ferak alas de sangre. Ferak alas de sangre. Le conozco del coliseo. Éramos luchamos varias veces en la arena. Era un simple gladiador. Consiguió cierta cierta gloria en batalla y cierto respeto. aparentemente ahora es un no sé si es un dentro de un cargo en el en el imperio de algo o qué pero pero no sé desde luego su barco era un avión magnífico y nos ha puesto en un aprieto veloz y nunca había visto ese ese armamento. Sí, tenemos que ponernos uno de esos disparos de fuego que que llovían no sé si era magia o no sé casi parecía un ingenio no, no no, no no tengo ni idea como como pueden o sea llevo mucho tiempo fuera de las islas y no sé de qué armas dispone dispone el imperio lo que ha podido pasar en los últimos en los últimos años pero desde luego es que me cuesta pensarlo en Dotauros usando magia no hay magos entre nuestras filas como es posible nunca ha habido eruditos nunca la hechicería nunca nunca se ha interesado en nosotros lo más cercano que ha habido a un mago entre nosotros fue fue Kaz que era compañero de Ujuma no ha sido no ha sido magia como la que como la que la que he utilizado yo era otro tipo casi primaria no tengo claro ni siquiera que él mismo supiese que lo estaba haciendo Piol viste algo en en Ferak si no recuerdo mal me dijiste que que había algo raro con él un aura o algo así sí sí ¿sabes de qué se trata? quizás te lo tendría que estar preguntando a ti ¿por qué? no lo he visto en mi vida tú tienes una aura muy similar diferente pero igual Masterium mira a Colrug confundido siempre has tenido algo especial chico desde el día que te que te encontramos esa esa furia que hay dentro de ti esa siempre siempre lo pensé creo creo que estás tocado por por Kirilloriz ese cuerno en tu pecho ese no sé con cinco años acabaste con dos minotauros lo sabes perfectamente fue fue un acto fue lo que me convenció definitivamente que hice bien en abandonar el camino de Sargas y que los dioses podían ser algo algo cierto algo de verdad Masterium se lleva la mano al pecho pero parece como que le pesa y murmura todavía no lo controlo pero eres a pesar de que eres adulto sigas siendo joven en algún momento estoy seguro que esa fuerza en batalla te te ayudará y te y será y te salvará la vida y a las de tus compañeros en alguna ocasión pero pero estoy preocupado estoy estos perseguidores han llegado a esta zona muy no sé estoy confundido tengo que pensar al respecto si Bar Sabian estuviera aquí podría hablar podremos hablar del tema y a lo mejor poder arrojar algo más de luz acerca de esta misteriosa magia que dices que nubló mi mente pero no sé de alguna forma parece que esa energía la misma energía probablemente de una deidad diferente embargo al capitán al timón del otro navío lo que me extraña es la distancia a la que pudo hacerlo yo no es que no haya utilizado mi magia porque no quisiera ayudar es que estaban demasiado lejos tener tanto alcance es una magia que está en otro plano no digo que sea mejor no digo que sea peor no digo que sea más poderosa que sea más útil o menos útil pero no es no es la misma a la que yo tengo acceso me pide a la cabeza si tú has sido tocado por el bisonte el cóndor de sangre no podría haber tocado a a su pueblo elegido es muy probable es muy probable es muy probable porque tenía como dos gigantescas alas en su espalda esfera calas de sangre qué sé yo a lo mejor había algo más en ese en ese apodo que él mismo se puso puede que no sé me preocupa los rumores de que los dioses de que el poder de los dioses pudiera estar volviendo son cada vez más fuertes si si existen este tipo de paladines consagrados a a nuestras deidades podría podría ser un problema podría ser lo que necesitaban los minotauros para salir de las islas y y atacar y atacar al resto de pueblos o qué sé yo la tradición dice que hay dioses no más negativos pero sí más oscuros y peores que que esas armas a cuántas lunas estamos de nuestro objetivo 15 días en 15 días pueden pasar muchas cosas así que deberíamos de intentar seguir alerta sí debo hacerme más fuerte de repente Asterion abre mucho los ojos y dice ¡Bran! y se va corriendo a buscar a Asteria Asteria todo el fuego sobre sí misma y sobre Bran y está buscando a Bran porque ella no vio qué había pasado con él entonces está completamente ahí no lo encuentras no encuentras a Bran cada vez está como más desesperada moviendo trozos de madera moviendo trozos de tela que se han ido cayendo de las partes de los barriles y empieza a moverse de manera errática le timblan las manos intenta contener las lágrimas para intentar hacerse la fuerte pero no lo está consiguiendo muy bien simplemente está intentando apretar los labios mientras tiene los ojos llorosos y se quita las lágrimas con furia mientras sigue moviendo piezas de barco si se ha desaparecido nada en caso de que no haya desaparecido simplemente lo he apartado y no ha estado yo se lo voy a dar a Asterion porque es su lugar ¿tú te diriges hacia donde recuerdas haber traído la mano de mago y haber movido a Bran? no, no está donde lo depositaste en ese caso se lo diré a Asterion cuando llegue el momento por ahora que vaya con la huida el barco se puede mover mucho no sabes Asterion o Asteria? Asteria o sea yo creo que hables tú Asterion con ella porque vosotros vosotros sois panas somos amigos claro yo me acabo de subir aquí como quien dice voy hacia Asteria ¿el Asteria? Viol apartó a Bran pero no lo hemos encontrado en el momento en el que Asteria escucha la palabra Viol no es Brann Asteria se gira con los ojos llenos de ira y bloquea la mirada con Viol y empieza a andar hacia él pero vas muy agresiva voy más errática que agresiva puede ver que estoy con lágrimas en los ojos y que la rabia que tengo no es una rabia hacia él sino una decisión por buscar a mi compañero Asterion le está diciendo Viol quería ayudar estaba en la cubierta la cubierta estaba llena de drea en llamas le aparté le dejé aquí indistintamente de como estuviese los ritos no son esos la forma no era esa y le dejé aquí pero no está y estábamos a cubierto es muy difícil que me giro Asterion digo alguien de la tripulación podría haberlo movido no tiene sentido voy a preguntar me doy una vuelta por la cubierta que están todos imagino reparando el barco y demás y cada uno los pequeños desperfectos que provocó la lluvia de fuego están intentando paliarlos están también muchos centrados directamente en meter toda la caña que puedan al barco para ir avanzando Asteria está después de lo que le ha dicho Viol una pluma negra cae lentamente si pone las manos cae en tu mano su olga pluma elegante mira el cielo en el en el palo mayor en la en la en la en la traversal de la de la vela ves que está ves que está bran parece que está intacto y te está mirando con curiosidad así Asteria se echa a llorar y se hace un poquito así se ahueca un poquito el ala se picotea un poco y ves que extiende las alitas ya no tiene el ala rota ya no tiene el alita rota y ves que arranca a volar es la primera vez que lo ves volar siempre había tenido el alita rota por alrededor del barco da un par de vueltas y llega y se pone se posa en tu hombro y hacen ah lo agarro con su abrazo claro te fatigas pero al final se deja vencer por este ataque de cariño y se se acorruca un poquito como que me gusta esto y notas que te hace en la oreja y en el cuello te hace así un poquito con el pico Asteria está de rodillas abrazando a Bran se hace un huevito por completo y apoya la frente en la cubierta del barco y se queda ahí un par de segundos no me asustes así Bran Dios mío creía que te había perdido a ti también de razna y se queda a tu lado está súper a gusto saca un cozo de galletilla de alguna manera lo que te este gracioso es una especie de significado y notas como cercanía ha sido una especie de nunca te voy a abandonar o nunca te abandonaré o siempre estaré contigo no sabes si es la emoción del momento o qué pero parece que te que ha sonado a eso le da una galletilla o sea coge una galletita de una de las millones de falteriqueras que tiene y se lo pone en la bobita le dice tú y yo juntos siempre ¿eh? lo hace lo vuelvo a coger y le vuelvo a dar besitos un poco está como y ya mueve un poquito las alas como quiere estar de que este ataque de ya lo sabe ya está ya y ves que ajeita un poquito las alas y se va un poco como a explorar ves que se da una vuelta y se pone encima otra vez del paro mayor se sube a la cofia va se pone en el en el timón en el timón y y se queda ahí cuando el tema está fijo se queda ahí puesto encima y es como el resto de de tripulación se lo queda mirando como vaya por fin vuela este ves que el cocinero lo viera diciendo ahora pues nuevas formas de que me robe comida voy a volver otra vez a concentrar la mirada en en Bran tengo tengo otro uso o sea que voy a gastarlo y voy a voy a concentrar la mirada ahí la nota es un poquito cambiado sabes que antes tenía solamente esos ojos azules esos ojos ligeramente encendidos pero ahora notas que el ave tiene alrededor del cuerpo como si estuviera prendido en llamas es como que hay fuego a su a su alrededor ¿tienes competencia en religión? tengo competencia en historia en religión en historia en insight en religión no ha sido ha sido criado por caballeros de Solano sabes que que viene a tu cabeza el el pájaro de fuego el pájaro de fuego azul de hecho el fénix azul es uno de los símbolos de Jababu el dios de la naturaleza y uno de los dioses también del honor y de que rinden culto los caballeros de Solano me voy a girar a Asteria y voy a acercarme lentamente y ponerle una mano en el hombro para ver si se le han pasado esas ansias asesinas que tenía antes la veis un poquito más recompuesta que está ya cogiendo digamos las fuerzas para volver a ponerse en pie y a sacudirse un poco el de Sembra de si yo estoy de puta madre yo estoy cuando te giras ves que Viol está ahora mismo como si se hubiese metido una raya de especia o sea está con los ojos azules que le brillan le palpitan y parpadea como que vuelven a estar normales no sabes si te lo has imaginado o o las o las visto y dice ¿de dónde de dónde vienes Asteria? se supone que tienes que guiarnos una vez lleguemos a tierra entonces estimo que te sabrás mover por praderas por bosques perdí en mi hogar de muy pequeña así que soy de muchas partes del mundo entiendo en esas partes del mundo de dónde vienes todavía se rendía se rendía culto a los dioses mudos más que culto era respeto no no nos respondía pero son dioses porque iban a perder su tiempo en hacerlo sí porque iban a hacerlo y me quedo mirando al cuervo Asteria mira a Viol mira a Bran vuelve a mirar a Viol se pone como un poco por medio en plan sí perdón quería pedirte si estás más tranquila podrías echar un vistazo a Gael por favor no ha aguantado ha aguantado el golpe pero nadie nadie ha tendido sus heridas sí claro y se se va a hacer Gael ¿qué está haciendo? vale Gael Gael imagino que estará rollo recomponiéndose un poco estaba un poco tocado estaba mirando desde lejos en verdad a vosotros lo que estáis interactuando pero estaba un poco a su bola justo después de la de la batalla cuando ya ha pasado un poquito se ha tranquilizado un poco la Corsa y ya habéis tomado distancia sí es cierto que Colrug se te ha acercado en un momento te ha puesto la mano en el hombro y dice ese último disparo fue fue decisivo y dice te agradezco tu te agradezco tu ayuda veo que que Serdoneval entrenó de nada me encanta ser útil y joder no me está gustando tanto el mar necesitaba hacer algo y yo creo que la rabia me ha ayudado mucho y el enfado a tirar ese ese tiro pero vamos en todo lo que pueda ayudar aquí estaré y se hace así como unos golpes en el pechito te lo agradezco espero que mientras tanto sin embargo que el resto del viaje te ocurra tranquilo y y pueda dejaros sanos y salvos en tu pech para que continúes vuestra camino espero que si la lluvia esa de fuego no quiero repetirla por favor si la próxima vez que combatamos que sea en tierra firme nunca había visto nada igual te lo aseguro no eso no era no sé no sé dónde era pero pero yo también espero no tener que volver a enfrentarme algo algo igual bueno viene tu viene tu compañera Asteria voy a espera se le quedó sin batería los cascos perdón que se me han ya estoy perdón me lo voy a repetir los cascos han quedado sin batería ayúd que viene Asteria que parece que quiero hablar contigo y ah vale genial tengo que terminar de gobernar un barco al medio trote y ya las tostas y le da un golpe así en el brazo y dice ¿qué pasa Grandujón? dice necesito dos artilleras más como tú y podríamos conquistar todo el mar de sangre cuando quieras te la dejo y se marcha y Asteria se acerca ya del todo a Gael y empieza a levantarle el brazo en plan ¿de dónde te has hecho daño? ¿qué te ha pasado? a ver realmente estoy bien solo son unos rasguños yo me recupero enseguida realmente y a lo mejor tiene yo que sé ¿sabes? no sé heridas por todos los lados ¿sabes? está un poco hecho mierda pero él es muy orgulloso con eso Asteria le agarra de las muñecas no le hagas ni puto caso quítale la armadura y desinfecta las heridas le agarra de las muñecas le mira muy fijamente y dice ¿y emocionalmente cómo estás? nunca me habían preguntado eso ¿bien? sí sí bien bien he tenido he tenido un momento un poco de estrés cuando han tirado la lluvia esa de ácido horripilante me he preocupado mucho por 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 nuestra nuestra supervivencia pero bien ahora estoy bien estamos todos bien hemos podido huir me la he marcado perdona lo has hecho muy bien lo has hecho muy bien y tú también o sea estoy estoy alucinando con tu puntería es increíble me he tenido años para practicar wow pues una balista de estas pues no llega a ser es un arco grande increíble más o menos la misma física y me alegro por tu por tu pájaro que le he visto por ahí volando no estaba no estaba con la ruta pero ¿no tenía el ala rota? sí sí pero se ve que mis grandes cuidados desde hace un montón de tiempo pues se han permitido que se le cure el ala no quiero hacer más preguntas no Bran vuela y se posa a vuestro lado está en la a lo mejor en la cubierta un montón a Asteria le pone el brazo se posa encima y se lo pone a sí misma en la espalda barra cabeza barra hombro barra se queda muy a gusto y una vez que se pone a gusto se lo acerca a Gael y le mira Asteria le mira a Gael ¿puedo tocarlo? con cuidado vale yo tenía una mascota en el cuando estaba entrenando pero era una rata que me visitaba todos los días a mi habitación pero tampoco le puse nombre ni nada pero nos callamos bien y Gael le acerca como tímidamente la mano al cuervo y no sabe muy bien qué hacer no te preocupes es que él sí sabe qué hacer ve que como que le quieres acariciar y hace así oh le caes bien qué mono pórtate bien ponte ponte encima de su hombro y dale mimito que he pasado un día muy estresante hace así da un pequeño revolucion porque me pasó y notas el peso del del bichejo encima del hombro así es igual y notas un poquito aquí con el cuello con no sé qué como que te da algún picotecito qué mono es yo se hubiese hecho amigos te llamas gran verdad Kael dile que no nos dé susto es como el de antes no puedo aguantar otra vez sí anda o sea anda que no he visto asteria tan cabreada bueno nos conocemos hace poco pero wow ten cuidado no ha sido la mejor no ha sido el mejor de mis momentos puede ser ahí mientras estoy mientras estoy así mimando como al pájaro te digo te entiendo muchísimo lo que has sentido con su pérdida no es fácil separarte aunque sea momentáneamente de lo único a lo que consideras familia ¿verdad? lo entiendes y coge así con el pájaro con el con la mano y te lo ofrece necesitas el brazo necesitas el brazo es un pichaco bueno del brazo perdón 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 es que claro pájaro del brazo y te lo ofrece otra vez le vuelvo a ofrecer el se acomoda otra vez en tu cuello y ya parece que aquí ya busca se queda como de aquí ya no le muero y yo me giro y me quedo mirando como a viol de lejos y luego mira otra vez asteria y le dice bueno y ¿cuál son esos cuidados que dices hacer tan maravillosamente? ¿no? o le da un un buen slap en la espalda entre los homoplatos le dice bueno acompáñame bajo cubierta y acompáñame a mi oficina yo te adhilo venga va ¿tienes algún tipo de droga de esas así súper raras de los bosques? algo algo podríamos algo pero aquí no aquí no que nos ve mucha gente vale vale y se va abajo con asteria en plan medio riendo de buen humor bonding ¿cómo le vas a curar asteria? pues me han dicho las malas lenguas que no puedo utilizar el kit de hierbas con gael sí con gael pero a gael le curaron ¿no? no se curó el sola pues un maravilloso kit de hierbas no diremos ¿qué tipo de hierba? en función del usuario empiezas a prepararlo todo empiezas a preparar el plaste así con un poquito más de calma aunque no es el fragor de la batalla no es una cosa instantánea no sé qué y en un momento dado tu mirada se va a cruzar con la de con la de Bran y Bran te va a mirar como extrañado y notas como que hay una chispita azul en los ojos de de Bran y te das y y por en este momento te das cuenta que que no te va a hacer falta el kit de hierbas o sea es algo que te notas un una voz un susurro algo que te que te impulsa y sin nada sin nada más vas a vas a colocar tus manos sobre sobre gael sobre el pecho formido de gael me quita la armadura claro obvio que le gusta un pecho descubierto al gael madre mía el pechito musculoso del escudo de solamia donde tiene aquí a lo mejor él se podría haber filtrado algo de este fuego y de este se filtró por debajo de la armadura a lo mejor unas quemaduras una movida quemaduras cancelaciones que no son no son extraordinariamente graves pero si si notas el dolor y el y notas que la mano de asteria te toca y las notas de repente frías muy frías al al tacto pero es un frío reconfortante es un frío es como una de estas luchas frías que te energizan y que te y que te despiertan por favor tirame un dado de ocho asteria oh my god y súmale tu sabiduría yo no sé cuánto tengo espérate que lo tengo a ver seguramente él está súper relajado está incluso con los ojos cerrados en plan haz lo que haz lo que debo muchas de las quemaduras empiezan a desaparecer se hacen más pequeñas desaparece la ampolla y parte gran parte de las heridas que tienes del pecho de esa parte y te sientes revitalizada y reconfortada que guay por el siempre tacto de la esterilidad cuando pasaba todo esto había cerrado los ojos como para intentar concentrarse en la sensación que le estaba dando las manos cuando cuando terminas esta sanación abres los ojos y ves los ojos de Bran brillando como dos ascuas azules encendidas que te están mirando muy fijamente luego parpadea y ya son sus ojos negros brillantes normales y se queda siempre viendo sus cosas Asteria se mira las manos mira a Gael mira a Bran se vuelve a mirar las manos hace así pues ya está Gael se se levanta me imagino que estaría medio tumbado rollo camilla o algo así se medio levanta y dice que rápido como has aprendido a hacer esto pensaba que iba a llevar más tiempo yo estaba aquí vamos yo pensaba hacerte otra cosa que cosa pues ponerte un emplasto ponerte un poquito de infusión una hierba mate un poquito una una mate que es una una hierba mate una cosa de mi tierra oh y eso te iba a ayudar a aliviar las heridas pero no sé pero no me has aliviado o sea ¿me has visto? no tengo nada ya 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 te he visto te he visto te he visto y él ahí en plan pero me has esperado así se ha visto te he visto te he visto te he visto increíble Asteria que me ha sentido guau después del golpe de gracia que le has dado al otro barco he sentido parte de esa inspiración y bueno pues me ha salido así no tengo ni idea de cómo lo he hecho no me pregunten increíble yo genial muchas gracias joder me procedo imagino que a vestirme ¿necesitas ayuda? me vendría bien pero puedo solo no te preocupes si tengo alguna duda no o sea si tengo algún algún problema ya que sé que habéis estado estudiando juntos y eso y entonces él sabrá ayudarte muchísimo mejor sí o sea sí si tengo algún algún problema con la armadura no te preocupes que ya que venga Violi y me ayude que la hombrera siempre es complicada vale le llamo vale asomo la cabeza y grito vió vale entre que entre que escucho y no escucho yo quería quería ir a hablar con con Asterion porque lo que quería también hacer Asterion hablar contigo has tenido que tener un día has tenido que tener un día duro iría yo a por ti o irías tú a por mí puedo llegar yo cuando cuando Gael y Asteria se marchan muy bien llego yo y Viol necesitas que te parche no algo está Zoe en la enfermería es experta en poner bálsamos y amputar miembros creo que creo que creo que voy a pasar de las dos creo que estoy bien muy bien has disparado bien pensaba que tus habilidades serían un poco más ya sabes el cuerpo a cuerpo bueno no había mucha oportunidad de cuerpo a cuerpo así que me he dedicado a dar órdenes y le he dejado luego al final a Gael un poco de espacio porque ha cogido se pone a gesticular Asterion ha cogido la balista y ha hecho así y madre mía lo has visto lo he visto segundo al mando entonces ah sí muy joven para ser segundo al mando de un navío como este me nombraron después de de conseguir los cuernos entiendo no sé mucho de tu cultura sé que la forma en la que te has referido al capitán significa padre en la lengua común estimo que estimo que hay una que hay una conexión ahí lo entiendo perfectamente yo también yo y Gael casi pensamos como en nuestro nuestro padre en Sir Doneval el caballero de la rosa que nos que nos dejó en el barco no tenía ni idea me ha hablado mucho de Sir Doneval Colrug Colrug para mí es es mi mentor fue mi mi salvador y y me la ha enseñado todo aquí en el barco en combate le debo le debo la vida ¿cómo cómo has conseguido los cuernos? hasta donde yo he podido leer los minotauros tienen como coliseos gigantescos donde se enfrentan los unos a los otros muchos de ellos no salen con vida es un poco parecido a la prueba que tengo yo por delante estimo que en tu caso ahora ha sido ceremonial no te habrás metido dentro de un coliseo sí volvimos a las islas entré en el coliseo y superé las pruebas entraste en el coliseo y superaste las pruebas ¿cómo superaste las pruebas? vale esto es una duda que tengo que consultarle al DM porque no hemos hablado exactamente de si fueron unas pruebas o si hubo enfrentamientos sí 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 o sea tuvisteis un enfrentamiento con otros minotauros y te tuviste tu bautismo de sangre vale en el coliseo pues es la única forma en la que los minotauros dirimen sus cosas y ganan honor y ganan prestigio y ganan mayoría de edad vale no fue en la capital pero sin un coliseo a los le digo a a los 15 años los minotauros somos nos ponen a prueba en el coliseo nos enfrentamos entre nosotros y nos ganamos el honor de convertirnos en adultos hicimos nuestro bautismo de sangre todos derramamos sangre combatimos juntos y supongo que alguno se quedó por el camino sí algunos cayeron pero gracias viven como viven como hombres o mueren como niños bueno viven como adultos o mueren como niños le digo una frase que la tengo apuntada para para Asterion porque me gusta cuando creo un personaje hacer una frase esto es desde Final Fantasy IX que están las pantallas iniciales que todos le representan una frase tengo una con Asterion que es gracias a su sacrificio me hice más fuerte ¿el sacrificio de quién? de los minotauros que no pudieron pasar la prueba entiendo diría que me sorprende que alguien tan pequeño haya sido capaz de enfrentarse a minotauros tan grandes pero cuando concentré mi mirada en ti cuando estábamos todavía enfrentándonos vi que eres bastante más grande de lo que nos pensamos muchos bastante más grande de lo que te piensas tú seguro que también es que de pequeño comí poco yo creo que soy también más grande entiendo bueno todavía te queda todavía te queda tiempo para crecer si fueran los 15 años ¿cuántas primaveras tienes ahora? 15 años tienes 15 todavía sucedió hace unos meses todavía lo del coliseo todavía puedes crecer entonces sí me haré más fuerte y os ayudaré a conseguir llegar a a la torre y a tu examen yo te lo agradezco y serás serás un mago aún más poderoso sí eso es lo que me preocupa los límites los las pruebas no lo sé te pone una mano en el hombro dice si necesitas que alguien cuente tus increíbles hazañas yo lo haré recuerdo el rayo que lanzaste al barco nunca se me olvidará a mí tampoco la verdad nunca nunca había lanzado ningún hechizo con la intención de matar a nadie pero supongo que tiempos desesperados requieren medidas desesperadas olía a ternera frita si lo hacía pensaba que no era complicado darle el tiro era muy difícil y de alguna forma deseaba no haber conectado el golpe que hubiese dado en la madera y que la madera no hubiese bueno no hubiese canalizado la electricidad pero ha dejado parados ha dejado parados a muchos de los minotauros lo que significa que no han podido achicar agua no achicar agua ha facilitado luego después el tiro a Gael y Gael ha podido acabar con el resto obviamente gracias a vuestro sacrificio él tuvo la oportunidad como bien has dicho antes no lo sé no lo sé sé que he formado siempre al análisis sé que he formado parte dentro de todo esto no estoy intentando de alguna forma lavarme las manos de sangre y decir que la sangre de esos minotauros están las vuestras soy partícipe y lo he hecho por mi propia voluntad pero bueno siempre he pensado en estas cosas como una herramienta como algo que estás buscando que encaja y la magia puede ser la mejor de las herramientas como cuando he podido coger a Bran y lo he apartado del peligro antes de ya sabes antes de que se fundiese con la brea en llamas desde luego la herramienta adecuada para el momento adecuado ¿le curaste el ala también? no eso lo ha hecho él solo wow ha sido un gran trabajo en equipo de más de más figuras de las que te crees de más de lo que te esperas yo debería ir a la enfermería hablando del tema a ver a Zoe ¿qué ibas a decir? que si los tuyos creían creían en en el destino las estrellas las lunas sí ¿y a qué crees que estás destinado estereo? yo creo que estoy destinado a honrar a los minotauros y convertirme en un gran capitán eso es lo que quiero quiero devolverles el favor a los que me han acogido entre ellos cuando yo no tenía un hogar y no era aceptado ni por los míos en ese caso supongo que bueno tienes mucho trabajo que recorrer mucho camino que andar debo hacerme fuerte estoy deseando recorrer ese camino contigo y yo contigo Viol y el gato también y se escucha se escucha asteria y yo me giro digo creo que creo que me llaman te acompaño y bajamos y bajamos todos bajamos los dos está cayendo el sol y suben ya las lunas por el horizonte y la luz blanquecina y rojiza de solinari y lunitari se empieza a entremezclar mientras el fragor y el jaleo del día pues pasa a lo que esperéis que sea una noche más tranquila mientras el barco sigue adelante y vosotros continuáis bajáis a la bobera digo ¿qué pasa asteria? ¿qué te llamo? tu amigo me giro me hace contacto visual mientras dice amigo que necesita ayuda con la armadura me giro a Gael le miro le miro le miro el cuerpo y le miro le miro el hombro y digo ¿tú tenías una quemadura aquí? ¿cómo sabéis que tenía yo una quemadura ahí? porque detrás de tu hombro estaba mi cabeza y sigo igual de blanco así que ha tenido que caerse en tu hombro bueno aquí la señorita asteria ha hecho unos apaños con sus manos que me han dejado me han dejado como nuevo me giro asteria y le miro a las manos digo es curioso porque no parece que las tenga manchadas de nada ni ungüentos ni gataplasmas nada yo solo he notado como una especie de frío así me ha dado gusto he cerrado los ojos y cuando los he abierto estaba sin quemadura sin rasguño sin nada bueno mírame estoy perfecto me giro me giro asteria y digo debajo de debajo debajo de toda esa ropa llevas algún símbolo llevas algo que te hayas guardado de casa te voy a ser 100% sincera no tengo ni idea de que ha pasado yo estaba preparando mis ungüentos los de siempre los que llevo usando años y me ha venido como algo así en el pecho que me invitaba y me animaba a que simplemente utilizara mis manos y ni una cicatriz es todo lo que sé ¿sabes por qué grababan en las conchas la imagen de un fénix azul? ¿porque no tenían papel? porque daba exactamente igual la magia que los de mi clase fuesen capaces de acumular siempre hay algo que se nos cierra siempre hay algo que está fuera que es ese paso entre la vida y la muerte la magia divina que se utiliza para curar a las personas Millón mientras dices esto hay una chispa también en tu cabeza que dice esta frontera entre la vida y la muerte de salvar la vida de curación y todo eso y alargar la vida pero es un chispazo que se te ve un momentito nada más y sigues con tu he estudiado en profundidad si hay alguna forma muy en profundidad no sabes hasta qué punto si hay alguna forma de aprender eso y no se puede son herramientas que bueno que tomas prestadas de un dios Asteria se gira en la habitación a su espalda está Bran pero ella no lo ve mientras aquí solamente estábamos Gael y yo no sé qué ha pasado pero y se encoge de hombros Blanc a lo mejor totalmente bueno para aquí darle tantas vueltas Asteria tiene unas manos que le hacen magia de curación impresionante y yo estoy curado estoy como nuevo ya ya veremos qué es lo que ocurre creo que tiene creo que que tiene mucha importancia nos han puesto estos dos compañeros delante se supone que para que me ayuden a mí a pasar por mis pruebas y que te ayuden a ti a pasar por la tuya que es que salga yo con vida de la mía estas dos personas que una de ellas se ha criado en a saber qué bosque prácticamente sola por lo que me ha dicho y el otro fue capaz de asesinar a dos minotauros que iban a acabar con su vida probablemente en un barco esclavista hasta que un chaval de 5 años tumbó a dos minotauros como los que están en cubierta si estas dos personas que tenemos delante no han sido tocadas por sendos dioses no lo sé deben de haber descubierto una nueva vía de la magia y estar ocultándonos que son dos hechiceros de altísimo poder pero sinceramente por raro que suene me parece que es más probable mi primera hipótesis por dioses y cómo se podría saber que están tocados por dioses es fácil en algún punto he tenido que ponerse en contacto con vosotros deciros algo una voz un susurro un escalofrío en mitad de la noche algo lo que sea Asteria ¿tú oyes voces en tu cabeza? no tengo no tengo yo normalmente voces en la cabeza hay voces cerca de mí pero no en mi cabeza y normalmente vienen de y señalas y asteria en plan de suelen hablar de comida es lo único que hay de voces a mi alrededor hay hambre pues eso no es una pista ya es que es muy complicado ahora saber si estáis tocados o no por dioses que difícil es todo siempre yo creo que todo eso es muy complicado que yo sepa a mí dioses lo que no me han tocado dioses entonces claro ya no sé entiendo y no hay nadie por ahí que habías dicho a lo mejor parece un dios no no a ver a ver a ver haciendo memoria a ver tú dices físicamente o lo debáis porque a ver a ver ha habido ha habido claro digo a lo mejor alguien después en tu vida pues ha dicho dios parece un dios o sea no no a ver bueno a ver a ver a ver vamos a calmarnos estamos hablando es que gael está súper confuso eso de tocar de que le toquen los dioses y tal eso no no entiendo eso está un poco lo está intentando buscar de la manera más lógica que puede su cerebro ¿sabes? yo he conocido personas que hombre físicamente yo no sé cómo se verá un dios físicamente pero no era malo para la vista entonces pero ya de ahí a decir que son que son dioses que parecen dioses que son dioses eso ya ojo cuidado ahí vale vamos a intentar una aproximación más directa se supone que estamos debajo ¿no? estamos ya hemos bajado de la cubierta ¿cómo deprivados este sitio? yo me imagino que van pasando ahora mismo estáis en un en una zona un poco apartada de las de las hamacas y todo esto donde a lo mejor tiene tiene su su saco y sus cosas a serie y todo esto pero ahora mismo está todo el mundo en cubierta temiendo de preparar de arreglar las cosas a lo mejor en cocina preparando el tema y todo esto en ese caso me pongo a dar vueltas a mi cabeza intento recordar los los tomos larguísimos de la medida los las eternas clases de tal y pues intento recordar los dos símbolos el símbolo del pájaro azul sobre la sobre la concha e intento recordar las placas de Kirilloliz y lo que voy a hacer va a ser acercarme hacia una pared de madera poner las dos manos con prestigitación marcar una runa luminosa con los dos símbolos y girarme y decir esto me imagino a Bion haciéndote tal cual y Gael ¿qué es eso? buen dibujo buena skill Astorias me conoce Reconocer lo que no no sabía que era es grafitero en una hora desaparece uno de los que habías puesto era el de Kirilloliz lo está mirando y se lleva el puño al pecho justo donde tiene la marca de nacimiento y si se me permite si se me permite la pequeña ilusión que permite prestigitación levanto la mano al levantar la mano cojo como ese neón de Kirilloliz que he hecho y muevo el dedo y arranco ese neón de la esta y lo proyecto hacia tu pecho para que a la que como si te diese un humo de un tabaco como que a la que se funde la ilusión con tu pecho que podamos ver como que va exactamente igual que lo que tienes en el pecho a ver si así hacemos las dos neuronas hacen la sinapsis si es igual si me lo lleva diciendo Colrug desde que llegué al barco pero escuché unas voces cuando era pequeño pero no no ha vuelto a pasar no le ha dado más importancia si has escuchado voces eso significa algo de dios me lo ha dicho Viol o que estás sabe mucho un poquito tu cu no hay más opciones estaba muy estaba muy debilitado no me acuerdo mucho tenía cinco años pero escuché unas voces que me gritaban que luchase que que no que no me quedase ahí quieto que me defendiese y que saltase a por esos minotauros que estaban matándonos a todos los esclavos desde entonces ha habido alguna ocasión en la que he perdido un poco el control pero nunca ha sido como esa primera vez bueno puede que sea algo que solamente se manifieste cuando estás muy concentrado muy tenso temiendo por tu vida a menudo las tres pueden darse juntas en los entornos en los que nos estamos moviendo así que estoy convencido de que volverás a sentirte así más temprano que tarde ¿crees que esas voces eran las de Kiri Yolith? estoy convencido creo que el único que no está convencido eres tú pero si le preguntases a tu capitán y a todos los que están en cubierta creo que estarían tan convencidos como yo lo llevan sabiendo mucho más tiempo siempre he pensado que era la voz de Colrug puede que suene similar puede que se manifieste de esa forma no soy un experto la verdad es que quedan pocos clérigos expertos al fin y al cabo los dioses no hablaban no contestaban y me gira hacia Asteria Asteria va tapada con la armadura desde el cuello hasta abajo o sea lo único que se le ve es la cara y un poco el cuello y hace así mira mira a Viol y mira el pecho de de Asteria y dice que yo sepa no me refería a y vuelvo otra vez a poner ya 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 no si a ver si lo pillo a ver lo pillo en plan de el suyo el tal y este pero a mi no me suena tener eso como conociste a Bran estaba en el bosque sola y escuché un gran nido que venía del suelo y cuando fui a investigar tenía una la lorta me dio pena y le recogí le he recogido yo y también en cubierta se ha caído como un plomo y le he recogido le he recogido por si acaso querías hacer ritos funerarios adecuados no me parecía bien que su cuerpo se fundiese en esa brea en llamas y cuando hemos vuelto a verle no solamente estaba revivificado de alguna forma sino que el ala ya estaba bien pero es porque le he cuidado muy bien ya como haga él igual y si si Asteria Asterion le he preguntado antes si los minotauros creían en el destino me ha dado una respuesta satisfactoria de alguna forma se nos ha puesto juntos en este barco se nos ha puesto juntos en esta habitación de alguna forma yo tengo por delante una de las pruebas físicas mentales y mágicas más duras que se pueden poner en un individuo y sinceramente no puedo ver nuestro encuentro no puedo ver que nos hayamos encontrado como otra cosa que no sea una señal una señal de voces que hace cientos de años que han permanecido calladas puede que vosotros todavía no las escuchéis pero los prodigios ya los estamos viendo os recomendaría que rebuscaseis en vuestros sueños ahí es donde los míos solemos encontrar confort y bueno más cosas pero quizás esa sea la más importante bueno ahora mis voces de la cabeza me están diciendo que ojalá tener a alguien que me ayudase con la armadura ya voy ya voy ya voy gracias baby Asteria escucha eso de fondo Asteria vámonos a la cocina que tendrás hambre después de todo el día tan intenso que acabamos de pasar me rugen las tripas y se va sin pillar nada bendita inocencia escucháis un poco la la campana de de cocina llamando a a por el pancho empieza a acelerar Asteria Asteria se gira hace contacto visual con Gael y le viñon ojo me giro me giro a Gael mientras nosotros se marchan y tened vuestra escena si queréis que llevo mucho rato hablando tened vuestra escena luego después ya le digo algo a Gael en la intimidad vais corriendo la cocina están los toda la tripulación está hambrienta está por un lado cansado porque ha sido un día duro pero también por otro lado están están contentos están satisfechos han podido han podido escapar de una persecución ha habido una batalla ha encendido los ánimos ha encendido ha habido acción ha habido emoción no han habido bajas además han habido bajas han conseguido rascar alguna del imperio saben que han dado un revés y que son conscientes de que esta noche bueno que en el futuro puede haber más problemas pero esta noche hay alegría y hay cierto regocijo y celebración en cubierta y y se nota de hecho Colrug ha abierto un poco la mano con las raciones de de licor de aguardiente y hay un poquito más para cada uno entonces podéis hay más esparcimiento y por supuesto la comida un poco más frugal de lo de lo habitual no ha habido tanto tiempo para para prepararla pero si es cierto que que en una tripulación de minotauros nunca 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 falta la buena con la y lo tenéis ahí en la en la mesa donde empieces a a a comer hasta el día se sienta entra con los brazos en alto acuérdate de lo que te dije ayer si estás muerto no puedes seguir entrenando así que mastica vale a lo largo de la cena del pan se los va tirando abran que está como sentado al lado suyo cuando sentáis y se esté sirviendo la comida la bebida es cierto que Colrug se levanta y coge su enorme su enorme jarra vosotros Asterion y Asteria tenéis a lo mejor cubiertos y un poco más pequeños de lo de lo normal que aquí son de vuestro propio plato y vuestra propia jarra pero Colrug es cierto que se levanta con la jarra en la mano y dice hoy quiero proponer un blindis por Asteria y por Asterion hoy han sido decisivos a a los mandos de la de la balista han hecho que el miedo aparezca en los ojos de nuestros enemigos y Kirill y yo dice testigo han salvado el día y todos y dice bebamos y disfrutemos de buena noche Asteria se lo bebe de un tirón entero la jarra entera full monster hunter así y la clava contra la mesa y se pone en este tono transcurre los minutores hablan entre ellos y comentan las acciones más arriesgadas de la batalla esos giros que han hecho la tripulación las cargas la balista los momentos críticos de la curación un poco se son rememorando las anécdotas de hoy incluso rememorando alguna pasada alguna pasada batalla, alguna persecución igual en el mar de sangre, incluso al revés cuando era cuando el embisteolas era el que perseguía y no el perseguidor y bueno, la camaradería era habitual de la tripulación hoy habéis llamado Gonor Gonor grita Asterion y levanta de nuevo la jarra y bebé he visto que está bien Bran Asteria sí se ha recuperado, me alegro mucho sigue sorprendiendo la dureza y la capacidad de aguante que tiene ya lo encontré en el bosque hace muchos años con un ala rota y no lo había visto volar hasta ahora y ha aguantado todo lo que nos ha echado el destino por delante lo ha aguantado sin poder volar poder verle surcar los cielos hoy ha sido catártico tú también hablas de destino ¿estás de acuerdo con Viol? no sabría decirte si es de acuerdo pero me da curiosidad me interesa me interesa saber qué piensa me interesa saber qué puede averiguar y qué puede aprender y qué podemos aprender nosotros de él es muy complicado pero pero sí yo creo que el destino nos ha nos ha juntado para que vayamos con Violi le demos ánimos en su examen sí ánimos es lo que necesita le da un tap tap en el casco continúa devorando en cubierta mientras están a los novios yo no voy no voy a haber escuchado esto pero como que justo aparecerá para coger un par de platos os como saludará y se dará la vuelta hoy esta victoria es vuestra y estaríamos aquí un poquito un poquito de más o eso es lo que quiere decir y directamente coge 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 los los platos con Rufo un poquito perjudicado dice un printis para nuestro mago dice todos recuerdan ese pedazón de lámparo que cayó el mago más poderoso del embisteolas el único digo y yo hago una una chispita con prestiguitación y hago como unas como unas pistolitas salen rollo como rayos muy chiquititos son simplemente para ilusión algo así y cojo lo que haya un botijo de agua fresca y algo de comida y me bajo hasta la cubierta que supongo que estará Gael terminando de quitarse la armadura se te iba a decir ya para que me la voy a poner claro hombre si vais a descansar lo lógico sería que te la quitaras para poder descansar bien un poco estúpido ponérsela la verdad estaba es lo que es estoy un poquito en bolingos ¿qué le voy a hacer? llego 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 la habitación digo bueno aquí estamos y dejo dejo la dejo la comida dejo el este me empiezo me quito el broche de el martín pescador me empiezo a quitar el el cinturón y cuando bajo la parte del brazo se ve que el brazo todavía tiene las las vendas puestas veo que las vendas me las han puesto por encima de la manga así que digo vas a tener que apretarme estas vendas apretarte las vendas vale pues me levanto de la cama que estaba esperándote en plan rollo musa te cojo de las vendas aprieto de ellas pero te tiro hacia mí con las vendas te agarro así como de la cabeza y digo he pasado mucho miedo pensaba que te perdía ya por un momento también he pensado que nuestro viaje había acabado antes de empezar le toco la parte donde todavía le queda un poquito de quemadura pero como que se ha curado prácticamente todo digo de todas formas parece que tenemos más ayuda de lo que parece tenemos a un chaval con el aura de Kirillo Lizzo marcado en el pecho pero también lo he visto en su en su espíritu cuando me he concentrado en él le he visto estaba ahí y bueno tenemos a alguien que es capaz de curar sin emplastos ni cataplasmas ni ungüentos ni nada simplemente poniendo las manos me siento más seguro con ellos al lado hay cosas que yo no puedo hacer por ti y le da un beso en la frente no lo sé no lo sé no lo sé bueno ¿qué hay de comer? porque de postre ya lo sé ¿qué has traído? ¿qué hay de comer? hay estofado estofado con galletas muy duras estimo que si las galletas las metemos dentro del estofado se irán ablandando genial tengo tanta hambre y se va al estofado a comer está comiendo también mientras están comiendo están cada uno en su en su carreg mirando hacia hacia la ventana la ventana vemos las dos lunas y digo ¿sabes qué te digo? que creo que no que no está tan mal yo voy a dormir de lujo hoy ha sido un día ha sido un día interesante ahora si somos capaces de pasar dos semanas tranquilos y no sé Gael está engullendo el estofado esta vista está bien de todas formas me gusta ¿las lunas o yo? las lunas nuestro balcón las lunas ya tenemos un balcón ahora tenemos un agujero que se mueve más que el bigote de Sir Donneval cuando llegaba del entrenamiento con hambre pero aún con todo me sirve está bien dejo el plato en el suelo y me acerco a ver contigo la ventana y me pongo a tu lado sin más solo a tu lado sentado para darte como un poco de confort bueno ¿qué tal esa espalda? está muy bien ¿quieres comprobarlo? no por saber te veo te veo todavía algo magullado pero no sé si ha ido más no te preocupes creo que puedo creo que puedo con más lluvias ácidas de esas está muy bien y él se va a levantar va a acercarse a donde los carres va a coger una de las sábanas y la va la va a echar la va a echar para tal probablemente salga polvo o algo torse un poco dice bueno estábamos mejor estábamos mejor en solamnia pero nos apañamos con todo somos muy flexibles cuando queremos serlo solo hay que poner la actitud es algo que me ha enseñado la vida ayúdame con esto por favor y va a pedir a Gael que coja un cabo de un cabo suelto que haya por aquí y pues básicamente va a enganchar el cabo en una parte de este este rincón extraño de habitación va a atar uno y va a decirte ¿puedes por favor levantarlo por encima de tu cabeza ahí al otro lado? sí ¿por qué no? cuando lo hace coge la sábana la pasa por encima del este como para guardar un espacio separar este espacio con con el con el espacio del resto y dice creo que me gustan más así las lunas y las vistas con un poco más de intimidad yo lo que tú digas Vivi de todas formas es no sé todavía estamos como muy expuestos ¿no? nos nos podría ir cualquiera no podemos no podemos no podemos no podemos ser descorteses al final nos han nos han salvado la vida o sea a Gael creo que le importa poco y va hacia ti le aparta un poco le aparta un poco el pecho dice a ti te importa poco pero a mí a mí tengo tengo tenemos una reputación que mantener aunque a ti no te importe y es verdad va a terminar de quitarse va a terminar de quitarse la 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 parte de arriba y por la parte por donde no le han herido la extiende empieza a soltar como unos cánticos mientras se concentra las runas como que empiezan a manar lo que sería la parte de abajo de su cabeza pero realmente parece como que manan de su cuello y van tirándose como un tatuaje que se va autodibujando por su mano izquierda y llega un punto en el que cuando la mayoría de las runas están en la palma de su mano las pone encima de la encima de la sábana que acabamos como de poner a tender y cuando lo hace todas las runas se extienden por la sábana y instantáneamente se convierte en una losa de piedra y se da la vuelta y dice así mejor y supongo que la cámara puede quedarse en las dos lunas maravillosísimas y la mar yendo y viniendo y viniendo y viniendo justo esta noche vas a soñar con algo esta noche no lo sé lo vemos para la siguiente vale lo vemos para la siguiente justo después de de que pase todo lo que tenga que pasar esta noche y que la gente vuelva vuelva a dormir algunos dando tumbos otros dando otros un poquito más 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 sobrios pero en general con la satisfacción del trabajo bien hecho hoy de que se de que se ha vivido una aventura y de que hay un día más y están están vivos para disfrutar de la vida y de todo lo que ha ocurrido hoy después de haber visto todos los prodigios que se han obrado hoy toda la gente vuelve a a sus catres va a va a dormir la tranquilidad y el silencio se apoderan de de la embisteola que surca las aguas en dirección al sur en dirección a a Godlum atravesando los mares de Solamnia solamente nos vamos a quedar con dos imágenes dos últimas imágenes esta noche la primera de ellas es un un asterión durmiendo a pierna suelta espatarrado posiblemente roncando con la boca abierta y la babilla trogando y una una figura en la puerta de en la puerta de la entrada de los de los del dormitorio es el capitán de este de nuestro barco es es Coltruth que está mirando a su a su protegido a su hijo a su hijo adoptivo reflexionando pensando no sabemos muy bien que está pensando pero podemos imaginarnos un poco que está rememorando esos esos primeros días como lo encontraron esos primeros días y luego nos vamos a alejar un poquito más y y veremos en la prueba del barco pues sentíamente sentado viendo el horizonte como el mascarón de prueba de una de una embarcación vemos a a Bran mirando enfrente con esta con esta expresión inescultable que tienen que tienen los cuervos que son a la vez sabios a la vez intrigantes y vemos este último este último brillo azulado en su mirada y de alguna manera es que es que es que es que que han pedido es que también quien guía este barco para para que llegue a salvos o de este y con esto lo dejamos para ver perdona chibi que te he hecho sufrir escúchame te he hecho sufrir a toda la party que coño yo ya me estaba preparando con el Bran que horror perdón de Asteria completamente absolutamente rota llorando a moco tendido y gritando al cielo o sea ya lo estaba preparando en plan de tengo que prepararme para la escena porque va a ser dura ha habido lágrimas ha habido lágrimas todo esto a nivel mecánico tiene una una explicación y es que habéis subido a nivel 3 entonces aquí hay hemos visto cosas que ha ido ocurriendo y todo esto pero pero subís a nivel 3 con lo que ya significa sobre todo que es que conseguís vuestra bueno salvo salvo viol todos conseguís vuestra especialidad de clase que viol ya la tenía que todavía no sabéis cuáles pero viol ya tiene su su escuela o su yo ya sé lo que tengo yo no yo tendré que no lo digas no lo digas pero me he acordado pero yo que no me acuerdo entonces voy a necesitar Llorado con el Warbook que suben a nivel 3 eso lo hablaremos nosotros ya como evoluciona la cosa y todo eso lo hablaremos a puerta cerrada pero mecánicamente no sé si es a nivel 3 me tomé la licencia de haber hecho alguna cosilla pero que no condiciona absolutamente nada lo que os despojáis vale o sea sobre todo que lo digo porque chile pero pero vamos que llegamos a nivel 3 y espero que os la hayáis pasado vosotros bien muy bien muy bien está muy tensa y si hay tildón malo pero no tan malo no 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 le pasa mal la próxima la próxima vez la próxima vez que hagamos donde vives la próxima vez van a estar los emotes tildón bueno y tildón malo y al final pondremos una encuesta y la gente podrá votar si ha sido bueno o si o malo pero vamos o sea hoy estaría estaría empatado estaría empatado una cosa una cosa sí 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 lo habéis hecho muy bien en la persecución se ha intentado había dos muchas posibilidades podías huir definitivamente desde el principio porque los dos podías intentar torpedearles lo habéis hecho muy bien lo habéis hecho muy bien habéis ido a donde tenéis que han estado a punto de cazaros en el momento en el que por uno he pasado mi tirada de salvación me habrías hecho 17 puntos de daño y tengo 12 pues claro he pasado un poquito de miedo sinceramente yo también lo he pasado cuando he visto el daño de la lluvia esa de fuego hostias y que han fallado otros dos disparos especiales yo tenía miedo digo espero que sea luego como un sueño y luego os despertáis y era todo tal porque si no íbamos a estar en la mierda el cóndor sangriento tenía tres disparos especiales tenía os cuento un poquito porque cuenta cuenta a ver estaba por un lado el llamado fuego de sargas que era la saeta de fuego que eso que prendía automáticamente la madera y hacía daño adicional de fuego ¿vale? y eso pues provocaba incendios en cubierta que esos fallaron tenían las segadoras que eran las dos bolas que giraban ¿vale? que eso hacía mucho daño adicional contra los mayores y reducían la velocidad del vehículo o sea del barco y de la lluvia de fuego o sea la ira de sargas solamente tenían una que era la única que habían disparado que hacía daño en área que estaba pensada para daros un poquito de miedo en el cuerpo y lo ha conseguido y también para matar a Bran porque estaba en el juego a matar a Bran o sea eso iba a ser seguro y Bran tenía que morir porque no había que crear drama entiendo entiendo está muy bien claro para crear drama hay que pegarle el pollo de la chica no me gusta no ha pasado nada porque el pollo está ahí el pollo está bien el pollo está a salvo ha evolucionado no te voy a matar al pollo en la segunda sesión está muy bien está muy bien porque cuando estábamos haciendo la sesión cero dijimos no el tema animal y tal y joder no pasa nada que a los animalitos no planeo ni tocarlos avanzamos dos sesiones está muerto Chibi está muerto y secado no se puede ni mover está sufriendo su peor de las agonías y yo no yo también pero si me dijo que no le iba a hacer pupa sí yo estaba en plan ha elegido la violencia el DM está muy bien pues lástima no haber entrado en furia ya para ya para para la próxima vez que estemos que estemos cuerpo a cuerpo ya tocará a ver existía la posibilidad de que entráis y que os cascaréis cuerpo a cuerpo y haber otras cosas y ahí estaba bueno si quieres os lo enseño porque queremos ver no sé si lo veis bien está cargando no yo no veo la mierda no veo nada porque no hay porque no hay fuente de luz pero dejadlo me veo a mí misma rodeada de oscuridad se apaña super easy no os preocupéis eso también para que lo vea la audiencia hostia que guapo mira todos los nombres de los minotauros eso sí que mola tío ahí están estaba bien bien distribuido y y ahí teníais pues un poco aquí es que en la otra para que se moveran los barcos tuve que prescindir pero aquí sí se ven bien las balistas claro aquí ya sé es otro cosa aquí se ven todas las balistas y todo el otro era un poco más conceptual de cómo se acercan se alejan no sé qué no sé cuántos que tampoco importaba mucho la posición de la gente todo esto aquí sí aquí ya se veían un poquito cómo estaban se me la queda en la vida que nos queda y estamos en la mierda la que más en la mierda es tú y yo y menos mal que me curaron es que estaba a tres de vida a mí me dejaron me dejaron a tres literalmente me mataron al pollo y yo dije estoy a tres de vida no tengo motivos para seguir viviendo si hay que irse para abajo si una se va para abajo vais sacándome una ficha nueva llama a Chris era si hubieras llegado cuerpo a cuerpo pues estaba pensado aquí que estaba estaba puesto qué bueno estaba todo contemplado no hemos llegado a este punto pero pues oye yo me lo he pasado yo me lo he pasado muy bien ha habido un momento un momento para charlar un momento de drama un momento de avance de pejes y ha estado ha estado intenso ha estado intenso la persecución me ha molado me ha molado el rollito vamos a ir dejándonos por aquí gente muy bien seguiremos con seguiremos con con games ¿cuándo? intentaremos que sea cada dos semanas si podemos hacerlo cada más se hace cada más si no se puede pues no se puede pero siempre avisamos los lunes aproximadamente a eso de las 5 o 6 de la tarde en twitter.com barra links barra baja reviewer no links reviewer barra baja solamente en twitch tienen ahí el horario siempre publicado y en el horario pues normalmente si hay partidas se dice que partidas que partidas habrá así que ya ya iremos viendo ya iremos viendo cuando tal de nuevo agradecer el acogimiento que está teniendo esta campaña estamos encantados con ello a mí me flipa que haya tanta gente que quiera verlo porque me permite jugar que también me flipa jugar y siempre estoy dirigiendo así que si quieren hacer feliz al lince por favor apoyen siempre siempre viene bien y de aquí a la siguiente voy a coger todos los fanarts y todos los memes y todo lo que han hecho y lo voy a poner mientras estamos entre que empezamos y no empezamos que estamos 6-10 minutos hablando va a estar todo eso rulando así que todo lo que quieran hacer los fanarts que están haciendo la gente que hemos visto bocetos y cosas y está increíble los memes que publican con el hashtag los que vamos pescando de los discords o de los aquí presentes todo eso va a una carpeta y luego en la carpeta irá saliendo irá saliendo por aquí así que pues pues eso ya que la comunidad está celebrando esta sesión nosotros también celebraremos un poquito a la comunidad y poco más nos veremos dentro de poco para más y espero que para mejor dejo aquí hablar a los de arriba por si quieren despedirse también Gracias a todos nos hace un montón de ilusión en serio que se me ha puesto a leer comentarios esta mañana de la primera sesión que todavía no lo había hecho estaba un poco nervioso y veo que a todos les están gustando un montón los personajes y la premisa de la aventura a mí me están flipando las dinámicas que hay entre los personajes porque me parecen súper naturales y con sentido y muy divertidas y muy fáciles de entrar en personaje para poder rolearlas entonces lo estoy disfrutando muchísimo y gracias a son como muy simpáticos todos los personajes en verdad gracias a Tildom porque está haciendo un gran trabajo en la parte de la inmersión y de que de verdad tengamos miedo de lo que está pasando hoy se me ha metido los huevos para adentro tío con la lluvia esa no yo igual o sea me he sentido yo un poquito wow para hacer la segunda sesión me refiero o sea wow muy chulo muy chulo pues bueno me pondré con vuestras me pondré con vuestras fichas y tendréis un poquito más de vida cuando lo haga que yo ya siento por haber hecho mucho al principio pero es que estaba un poco en plan de estar eso es en la situación en la siguiente Tildom te tiene que poner una sesión para que tú te líes a putiasos mamá me líes a putiasos ahí de 5 en 5 mamá en tierra please en tierra firme en tierra firme pues bueno muchas gracias por el apoyo gracias por los memillos gracias por todo gracias por los comentarios también los leemos y os hacen mucha ilusión así que eso también lo agradecemos porque en el discord de Lince en los comentarios en los comentarios de youtube en todo es como a ver que han dicho entonces lo he dicho nada nos veremos la próxima chao hasta luego